Degread Ruler. Capítulo 211. Comprender. Una misteriosa luz negra fue liberada poco a poco de ese trozo de papel negro. Vagamente, pudo ver algunos patrones de luz antiguos y crípticos que se extendían lentamente sobre el papel, poco a poco. Muchen miró esta escena con un poco de emoción. Habían pasado tantos años desde que obtuvo este trozo de papel negro y es la primera vez que ve tal actividad en el OM. OM. La luz negra se acumulaba constantemente sobre ese trozo de papel negro. Poco después, esa luz negra parecía haberse convertido en un cielo estrellado. Innumerables estrellas flotaban sobre él. Un enorme tigre blanco como la nieve pisó el cielo estrellado mientras rugía hacia el cielo. Ese rugido sacudió el cielo estrellado y un aura asesina interminable lo envolvió todo omnipresente. Por un breve momento, la energía espiritual en el cuerpo de Muchen en realidad se había sentido intimidada hasta el punto de que dejó de circular y todo su cuerpo se congeló. Quedó abrumado por la conmoción mientras contemplaba ese tigre blanco que se encontraba en el cielo estrellado. Olas furiosas hurgaban en su corazón. Este tigre blanco ante él definitivamente no era un tigre ordinario, ya que poseía la grandeza de una bestia divina suprema. Aunque no era material, esa grandeza fue suficiente para sacudir los cielos y la tierra. La escritura de la constelación de los cuatro dioses en la que estaba entrenando carecía de este tipo de grandeza que poseían las cuatro bestias míticas originales. En el mar de Aura, Ninen Etervir también batía sus alas, su mirada estaba fija en el tigre blanco que estaba parado en el cielo estrellado sobre la página de papel negra. Sus ojos estaban llenos de miedo y pena. Como bestias espirituales, naturalmente podían sentir el poder genuino que liberaba este tigre blanco. Incluso las bestias divinas ordinarias eran incomparables a su prestigio. El tigre blanco, una de las cuatro bestias míticas, tenía una reputación bien merecida. Muchen también inhaló una botanada de aire y gradualmente restableció la calma. Este tigre blanco ante él era sólo una ilusión. Sin embargo, esta ilusión era diferente, ya que poseía el aura asesina genuina que sólo posee el genuino tigre blanco. Muchen miró al tigre blanco que pisaba el cielo estrellado, luego cerró lentamente los ojos y comprendió en silencio el aura asesina que emitía el tigre blanco. Tenía que integrar esta grandeza en su sello, para poder desatar el poder genuino de la escritura de la constelación de los cuatro dioses. Sin embargo, es evidente que intentar completar este paso no fue fácil. Incluso si Muchen pudo comprender el aura asesina traída por este tigre blanco ante ellos, todavía no hubo resultados importantes. Por el contrario, Muchen no quedó decepcionado. Como había encontrado la manera de entrenar verdaderamente la escritura de la constelación de los cuatro dioses, sólo necesitaba un poco de tiempo y debería poder realmente entrenarla con éxito. Pensando en ello aquí, Muchen contuvo toda urgencia y calmó su estado mental, antes de salir de su aura sea. Con su salida, el brillo de ese misterioso trozo de papel negro también se dispersó rápidamente y volvió a su estado anterior. Sólo el nin en Etervir todavía lo miraba en alerta. En el lago, Muchen abrió los ojos y el cielo ya estaba muy iluminado. Estiró su cuerpo y regresó a su pequeña casa. Durante los días siguientes, Muchen quedó sumergido en la comprensión. En el momento en que tuviera tiempo, entraría en su mar de aura y miraría la rugiente figura del tigre blanco que se encontraba en el cielo estrellado. Esa aura asesina inagotable y soplona era como una corriente fría que podía incluso congelar la sangre de otros. Mientras Muchen se dejaba llevar por su comprensión, durante los siguientes días, aunque el sello divino del tigre blanco ejecutado por Muchen no había desatado todo su poder, era mucho más poderoso, en comparación con su primera ejecución. De ello, de acuerdo con esta velocidad, tal vez no pasaría mucho más tiempo y Muchen podría realmente desatar el poder del sello divino del tigre blanco. Hacia ese día, está lleno de expectación. En lo alto de la casa, Muchen se sentó en silencio, pero no se estaba cultivando. En cambio, estaba perezosamente disfrutando de la luz del sol. Siempre había estado comprendiendo el aura asesina del tigre blanco en estos días, lo que hacía que su estado mental estuviera un poco influenciado por ella. La energía espiritual dentro de su cuerpo también fluctuaba de una manera peculiar. Pero, afortunadamente, había refinado una semilla de loto espiritual y, por lo tanto, podía pacificar esa fluctuación peculiar. Sin embargo, también sabe que esto debería haber sido causado por estar inmerso en esa comprensión. Por lo tanto, hoy se está relajando un poco, sin atreverse a estar completamente envuelto en la comprensión. A su lado, estaba sentado Lully. Su cabello largo y brillante originalmente recogido también se había desatado y caía, deslumbrando a los ojos, como la vía láctea. Su cuerpo esbelto y tierno había delineado sus curvas desarrolladas y ligeramente regordetas debido a su postura sentada. Mirándola, parecía excepcionalmente elegante. En ese momento, ella sostenía un pergamino y lo estaba revisando seriamente. Parecía ser un pergamino de arte espiritual. Muchen levantó la cara mientras la inclinaba hacia un lado, mirando al serio Lully. No podía dejar de sonreír. Esta escena era realmente hermosa y tranquilizaba el corazón. Y su estado mental, que antes se había visto afectado por el aura asesina del tigre blanco, también se había calmado gradualmente. Sin embargo, esa tranquilidad no duró mucho. De repente, se escucharon sonidos de explosiones sónicas y una figura se acercó con urgencia y aterrizó en lo alto de la pequeña casa. Era Yekingling. ¿Qué ocurre? Muchen levantó la cabeza y miró a Yekingling. En ese momento, el rostro de este último se llenó de ansiedad. Algo pasó. Hoy, trajimos a un grupo de personas para cultivarnos en una matriz de convergencia espiritual de rango 6, nos encontramos con un grupo de personas mayores desconocidas. Fueron excepcionalmente groseros e irrazonables, y expulsaron con fuerza a los miembros de la asociación Diosaluro fuera de convergencia Rai. Zouling no estaba dispuesto a obedecer y fue herido por ellos. Incluso le dieron una bocetada a Suner. Dijo Yekingling con tono ansioso. ¿Qué? Los ojos de Muchen instantáneamente se volvieron fríos. ¿Quién fue el que llegó tan lejos? ¿A bocetear incluso a una niña pequeña como Suner? ¿Quién fue? Nuestra asociación Diosaluro no debería haber ofendido a nadie. ¿Podría ser la comunidad Azura Red, de donde es Moluno? Luioli también enrolló el pergamino y dijo con el ceño ligeramente fruncido. No fueron los de la comunidad Roja Azur. Yekingling sacudió la cabeza y sonrió amargamente. ¿Son más problemáticos en comparación con la comunidad Roja Azur? Es la asociación Gran Desolación. ¿Gran asociación desolada? Muchen estaba un poco desconcertado. ¿Es esa gran asociación desolada la que Shuang del rango 5 del ranking celestial? Preguntó Luioli por qué tenía cierta comprensión sobre estos asuntos. ¿Sí Shuang? Al escuchar este nombre, Muchen quedó un poco aturdido. A partir de entonces, sus ojos se volvieron completamente fríos. Entre ese grupo de personas, había una chica llamada Shuqingqing. Suner fue aboceteado por ese desgraciado. Yekingling inmediatamente asintió con la cabeza mientras sus ojos se llenaban de rabia. Si no fuera porque Zoulin le pidió que regresara y buscara a Muchen y Luioli, probablemente habría peleado con Shuqingqing. Así que realmente era ella. Los ojos de Muchen también se habían vuelto completamente fríos. Este Shuqingqing fue realmente demasiado. Lo estaba tratando como a alguien con quien era fácil meterse. Tenía los ojos nublados cuando se puso de pie, lo siento. El origen de este asunto fui yo. Ese Shuqingqing probablemente quiera causarme problemas. He implicado a todos. Yekingling quedó en blanco. Aunque no sabía cómo Muchen guardaba rencor con ese Shuqingqing, todavía negó con la cabeza, no se te puede culpar por esto, es ese Shuqingqing el que ha ido demasiado lejos. Llevame contigo Muchen miró hacia Yekingling. El escalofrío en su voz profunda no se pudo ocultar. Cualquiera puede ver que Muchen está realmente enojado. En esa matriz de convergencia espiritual de rango 6, Shuqingqing buscaba constantemente causarle problemas, pero Muchen era demasiado vago para molestarse con ella. Por lo tanto, no le molestó. Sin embargo, nunca pensó que ella realmente se atrevería a tomar medidas contra los de la asociación dio saludo. Además, incluso se atrevió a bofetear a una niña tan linda como Suner. Esa Shuqingqing trajo a bastante gente con ella. Entre ellos, había cuatro que habían alcanzado la fase tardía de la etapa eavenlifusión. Dentro de la academia espiritual de los cielos del norte, todavía tienen algo de fama. Dijo Yekingling. Yo también voy a ir. Al ver la expresión sombría de Muchen y con su comprensión hacia él, naturalmente supo que Muchen se había enojado mucho e inmediatamente se puso de pie. Aunque la fuerza actual de Muchen había experimentado un gran aumento, la otra parte tenía mayores números. Teme que Muchen sufra una pérdida. Muchen asintió con la cabeza y Yekingling inmediatamente se fue volando, guiándolos desde el frente. Los tres salieron rápidamente del área de estudiantes de primer año y rápidamente se dirigieron hacia una esquina en la vasta academia espiritual de los cielos del norte. Aproximadamente 10 minutos después, su velocidad finalmente disminuyó. En la vasta plataforma de piedra, el aura espiritual estaba distorsionada. Era una matriz de convergencia espiritual de rango 5. Los tres se apresuraron hacia la matriz de convergencia espiritual de rango 5. No mucho después de haber entrado, vieron dos grupos de personas enfrentadas en una vasta plataforma de piedra frente a ellos. Una de las fuerzas era evidentemente más poderosa y reprimió a la otra parte. Alrededor de la plataforma, había una gran cantidad de gente observando. También podrían decir que los del lado izquierdo deberían ser estudiantes de primer año y los del lado derecho, eran personas de la Asociación Gran Desolación que poseía enorme fama en la academia espiritual de los cielos del norte. Para empezar, ambos lados no estaban al mismo nivel. Este tipo de acción fue sin duda intimidación, pero nadie se atrevió a hablar de ello. La Asociación Gran Desolación no era una fuerza ordinaria en la academia espiritual de los cielos del norte, ya que su líder era el rango 5 del ranking celestial, Shu Wan. Shu Wan era extremadamente poderoso, por lo que no había mucha gente que se atreviera a provocarlo en toda la academia. De pie al frente del grupo, el rostro de Shu Kim Kim mostraba una sonrisa fría mientras miraba a los estudiantes de primer año ligeramente asustados. Al lado de la Asociación Diosa Lugo, la cara de Zou Lin tenía algunos moretones. Anteriormente, cuando pelearon, no pudo aguantar algunas rondas con ellos y fue derrotado por un compañero de Abenli Fusion Stage Late Fase. Al lado de Zou Lin, los miembros de la Asociación Diosa Lugo también apretaban los puños mientras miraban a Shu Kim Kim. Sus ojos estaban llenos de furia ardiente. El hermano mayor Mu está aquí. De repente, alguien habló agradablemente. Zou Lin y el resto inmediatamente levantaron la cabeza. De hecho, vieron tres figuras acercándose rápidamente y aterrizando ante ellos. Fueron Muchen, Lugo Li y King Lin, los tres. Muchen. Zou Lin también estaba muy feliz. Muchen asintió hacia Zou Lin y luego miró a este último. A su lado, estaba una niña de dos colas con ojos negros como boca del lobo que actualmente lo mira con ojos llorosos. También había una marca roja en la palma de su mano en sus mejillas blancas como la nieve. Hermano mayor Muchen. Cuando su nervio a Muchen, se frotó las mejillas con las manos mientras olfateaba, haciendo todo lo posible para no dejar caer las lágrimas. Su apariencia afligida hizo que otros que la miraban sintieran lástima por ella. La expresión de Muchen también se había vuelto helada gradualmente. Capítulo 212. Dos bofetadas. Cuando Muchen apareció en esa plataforma de piedra, bastantes personas en el área circundante tenían conmoción en los ojos. Entre los estudiantes de primer año, Muchen y Lugo Li tuvieron la mayor fama. Muchen saltó a la fama debido a esa gran batalla durante la competencia de primer año, mientras que Lugo Li había ascendido anteriormente al ranking celestial, que era conocido por muchos estudiantes de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. Mirándolo ahora mismo, ambos parecían estar reunidos y también estaban del lado de la Asociación Gran Desolación. Sin embargo, aunque la fama de Muchen y Lugo Li estaba aumentando, la Asociación Gran Desolación no era una fuerza simple. En toda la Academia Espiritual de los Cielos del Norte, aquellos que podrían superarlos se pueden contar con los dedos. Muchen, sin embargo, todavía era un novato y le resultaría difícil competir contra ellos. Oro, finalmente has aparecido. Al ver a Muchen, una sonrisa fría apareció instantáneamente en el rostro de Shu Kinking. ¿Realmente trataste mis palabras en aquel entonces en el rank 6 Spirit Convergencia Ray como una broma? ¿Me has ofendido, Shu Kinking, y todavía quieres pasar un buen rato en la Academia Espiritual de los Cielos del Norte? ¿Eres tú quien la golpeó? Muchen no tenía mucha expresión en su rostro mientras señalaba hacia Suner. Su voz era tranquila, como agua sin muchas ondas de emoción. Shu Kinking lanzó una mirada a Suner, que tenía marcas rojas en las palmas de sus manos en su carita. La apariencia de la niña con ojos llorosos efectivamente atrajo los mimos de los demás, sin embargo, echó la comisura de su boca hacia un lado. A una edad tan joven, ya sabe cómo fingir una víctima lamentable para atraer a los hombres. Fui yo quien la golpeó, quien le permitió tener tanta falta de tacto como para tener el descaro de contradecirme. Ya es claro que sólo recibió una bofetada. Shu Kinking se rió fríamente. Si me encuentro con personas como tú en el camino espiritual, Muchen miró fijamente a Shu Kinking, su hermoso rostro tenía una sonrisa. Sin embargo, en esa sonrisa, estaba llena de escalofríos y una mancha de intención asesina. Te habría matado. Cuando la última frase de Muchen salió fríamente, su mirada se volvió helada. Shu Kinking sintió el profundo aura asesina dentro de las palabras de Muchen, su rostro también había cambiado. Pero poco después, ella se enfureció por la humillación y gritó. ¿Quién diablos eres? Ante mí, todavía te atrevese a actuar así. La mirada de Muchen permaneció fría mientras su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia adelante. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de atacar, la chica vestida de negro a su lado dio un paso delante de él. Su figura era extremadamente rápida y parecía un rayo. Incluso Muchen sólo pudo captar su imagen residual borrosa. La figura de Ueli apareció instantáneamente ante Shu Kinking. En ese momento, su delicado rostro tenía un leve escalofrío que se estaba extendiendo. ¿Quién eres? Al ver a Ueli ante ella, las cejas de Shu Kinking se arquearon. Miró su delicada apariencia que incluso una mujer sentiría envidia. Un rastro de celo surgió en su corazón. Los ojos cristalinos de Ueli la miraron débilmente, pero ella no dijo una palabra. Su mano de Jade se levantó y de repente se movió con la palma abierta. ¡Pah! La mano de Ueli era como un rayo. Ella no tuvo la más mínima piedad y abofeteó fuertemente la cara de Shu Kinking. Ese sonido nítido resonó desde la plataforma de piedra. La cara de Shu Kinking se volvió por esa abofetada. Abrió la boca y sus ojos se abrieron, pareciendo un poco en blanco, ya que no tuvo tiempo de responder. ¿De verdad la abofetearon? Después de que ese sonido nítido de abofetadas resonó desde la plataforma de piedra, todos los que estaban susurrando desde antes parecían como si hubieran sido cortados. Las expresiones de todos se solidificaron un poco mientras miraban fijamente esta escena. Los miembros de la asociación Gran Desolación detrás de Shu Kinking también estaban aturdidos. Tienen muy claro lo astuta y rebelde que era Shu Kinking, tomando prestada la fama de su hermano, Shu Wan. Aunque había personas dentro de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte que la odiaban, esas personas sólo pudieron contener su odio y darle la bienvenida con una cara sonriente. Y hoy, Shu Kinking fue abofeteado frente a tanta gente. Estaban aturdidos, mirando a la chica vestida de negro ante Shu Kinking. Su delicada apariencia los había dejado un poco distraídos. Tú. Los labios rosados de Shu Kinking temblaron levemente mientras lentamente giraba su rostro y miraba a Luoli frente a ella y murmuraba con una voz difícil de creer. ¿Te atreviste a pegarme? ¿Te atreviste a pegarme? Esa abofetada de antes fue para suner. Luoli la miró con expresión indiferente. A partir de entonces, su expresión se volvió fría y su mano de Jade se levantó y su palma se abrió de nuevo. Paga. El sonido nítido resonó de nuevo e hizo que los corazones de todos se contrajeran. Esta abofetada fue para que lo regañaras antes. En el futuro, cuando lo regañes una vez, te abofetearé una vez. Luoli retrajo sus manos de Jade y declaró débilmente. El dolor ardiente en sus mejillas había despertado por completo a Shu Kinking. Sin embargo, la locura salió de sus ojos. Su rostro estaba un poco distorsionado mientras miraba a Luoli. Con un agarre de su mano de Jade, apareció una espada larga con un destello. Después de verter aura espiritual en él, estaba haciendo un loco intento de perforar la garganta de Luoli, te mataré. Una espada larga de color negro se deslizó en la mano de Luoli mientras ella abruptamente agarraba la empuñadura de la espada. Aparecieron imágenes de una espada cuando la espada cortó sigilosamente una trayectoria profunda y aterrizó pesadamente en la muñeca de Shu Kinking. ¡Klaan! Un moretón apareció instantáneamente en la muñeca de Shu Kinking cuando cayó su espada larga. Shu Kinking lanzó un grito mientras la agarraba de la muñeca. Sus ojos se pusieron rojos y su rostro originalmente algo bonito se volvió un poco distorsionado y antiestético. Ella gritó con locura, ¡mátenla! ¡Rápido, mátala por mí! En el momento actual, Shu Kinking casi se había vuelto loco. A lo largo de los años, se había acostumbrado a ser irracional y tiránica en la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. ¿Desde cuando había sufrido tal humillación? Esas dos bofetadas casi le dieron una especie de sensación de desmayo. Ella sabe que si este asunto se extendiera, definitivamente sería una broma de risa en la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. ¿Cómo le quedaría cara? La gran cantidad de personas mayores detrás de Shu Kinking también se habían recuperado de su conmoción. Después de todo, esta Shu Kinking era la hermana de Shu Wang y hoy, fue abofeteada ante sus ojos. Si no hicieran nada, no podrían explicarse. Junior, ¿no eres demasiado pesado con tu mano? Un joven con una apariencia normal, pero con algo de frialdad en su expresión, dio un paso mientras la draba. Extendió su mano mientras su poderosa energía espiritual se extendía y agarraba a Luoli como garras de águila. Si fuera tú, no querría tocarla. Sin embargo, justo cuando su mano se había extendido, resonó una voz con hielo en su tono. Una figura apareció detrás de Luoli y un puño salió volando. Oleadas de energía espiritual se dispararon sin piedad hacia ese joven con crecientes llamas negras. HMPH. Al verlo, el rostro de ese joven también había cambiado. Formando la forma de garras con su mano, la energía espiritual dentro de su cuerpo surgió. En las yemas de sus dedos, la energía espiritual parecía haber sido cristalizada ya que tenía agudeza y chocaba fuertemente con ese puño de llamas negras. Estallido. Los dos chocaron cuando violentas ondas de energía espiritual se extendieron. El rostro de ese joven había cambiado en ese momento cuando sintió una oleada de sensación ardiente proveniente de las yemas de sus dedos. Esas peculiares llamas negras en realidad estaban encendiendo su energía espiritual mientras intentaba invadir su cuerpo. Esas llamas negras parecían tener un gran daño hacia la energía espiritual. La mirada de ese joven brilló y él retrajo su puño con urgencia mientras su figura retrocedía a docenas de pasos. Guu. Al ver a ese joven retroceder, un alboroto se extendió instantáneamente en los alrededores. Todos conocían a ese joven, su nombre era Chen Xiu. Puede ser considerado uno de los miembros de mayor rango en la asociación Gran Desolación. En este momento, su fuerza había alcanzado la fase tardía de la etapa de fusión celestial y se dice que poseía la calificación para luchar por el top 100 en el ranking celestial. Nunca esperaron que Muchen lo derribara en un solo intercambio. Chen Xiu, basura. Ni siquiera puedes cuidar a un estudiante de primer año. Todos ustedes, vayan. Captúralos. Quiero matar a ese pequeño vagabundo. Al ver la situación, el cuerpo de Shu Kinkin temblaba de ira. Su voz aguda estaba nerviosa y exasperada. Ella en este momento había perdido un poco de su racionalidad. Chen Xiu y el resto, al ver que Shu Kinkin estaba haciendo una escena irrazonable, estaban haciendo muecas que tampoco eran tan agradables. Eran de la asociación Gran Desolación, pero no eran esclavos de Shu Kinkin. Si no fuera por Shu Wan, probablemente ni siquiera le prestarían atención a Shu Kinkin. Muchen se paró frente a Luoli mientras miraba a Shu Kinkin, cuyo rostro estaba distorsionado por la ira, así como a Chen Xiu y su grupo con una expresión fría. La mano de Jade de Luoli agarraba ligeramente la espada larga negra. Sus ojos de cristal no mostraban demasiadas ondas. Su gracia y tranquilidad eran exactamente opuestas a las del irracional Shu Kinkin. Esto hizo que a todos se les movieran los labios en el corazón. En comparación con este Luoli, a Shu Kinkin le faltaba bastante. Shu Kinkin hizo una escena irrazonable, pero al ver que nadie le prestaba atención en el área circundante, estaba temblando de ira. Señaló hacia el grupo de Chen Xiu y se mordió los dientes. Bien, como ustedes no quieren actuar, lo haré yo misma. Si me matan, veré cómo se explican ustedes ante mi hermano mayor. El grupo de Chen Xiu tenía las comisuras de la boca temblando. Dentro de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte, está prohibido matar. Solo mujeres enloquecidas como tú gritarían acerca de matar a alguien. Sin embargo, a Shu Kinkin no le importaba lo que estuvieran pensando. Agarrando su espada larga, estaba a punto de atacar como si su vida dependiera de ello. Kinkin. Justo cuando estaba a punto de salir corriendo, resonó un ladrido bajo. Fue como un trueno retumbante que resonó en la plataforma de piedra. Al escuchar esa voz, la alegría inmediatamente llenó el rostro de Shu Kinkin, hermano mayor. Shu Kinkin rápidamente levantó la cabeza. Vio una figura brillando no muy lejos y, en varias respiraciones, apareció sobre esta área. A partir de entonces, descendió y aterrizó junto a Shu Kinkin. Cuando Zou Ling y el resto escucharon a Shu Kinkin gritar gran hermano, sus corazones se hundieron abruptamente. En esta Academia Espiritual de los Cielos del Norte, solo hay una persona a la que Shu Kinkin podría llamar así. Sus líneas de visión se desplazaron hacia el lado de Shu Kinkin con un poco de miedo. Allí, un brillo se dispersó y reveló una figura delgada. Estaba vestido con ropa gris. Su rostro no era nada atractivo y la cuenca de su ojo estaba ligeramente hundida. Ese par de ojos tenían una especie de agudeza de halcón. Cuando sus ojos se movieron, provocó que surgiera miedo en el corazón de los demás. Esta persona era el rango 5 del rango celestial de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte, Shu Wan. Una persona así realmente había aparecido. Capítulo 213. Dos figuras poderosas. Cuando ese joven vestido de gris apareció en la plataforma de piedra, la atmósfera instantáneamente se estancó. Los estudiantes observadores de los alrededores también tragaron un bocado de saliva. Nunca debieron haber esperado que este asunto realmente atrajera a una persona tan feroz como Shu Wan. Este tipo de figura era extremadamente rara en la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. La línea de visión de Muchen también cambió hacia ese joven vestido de gris en un instante. Los ojos de este último estaban hundidos y tenía un escalofrío agudo e incómodo. Miró fijamente a ese joven vestido de gris mientras su cuerpo se ponía ligeramente tenso. Podía sentir un aura peligrosa proveniente de esa persona y esta persona frente a él, aparte de Li Shu Wan Tong, era la persona más poderosa que había visto en la Academia Espiritual de los Cielos del Norte hasta ahora. Jefe. Cuando Chen Shi y el resto vieron la aparición de ese joven vestido de gris, todos gritaron apresuradamente. Hermano mayor. Shu Qin Qin inmediatamente saltó y agarró el brazo de Shu Wan y gritó. Tienes que buscar justicia para mí, ese pequeño vagabundo me hizo eso ante los ojos de tantos. Mi cara ha sido desechada. Shu Wan echó un vistazo a las mejillas enrojecidas de Shu Qin Qin que fueron aboceteadas y sus cejas ligeramente juntas. Naturalmente, conoce muy bien el carácter de su hermana pequeña. Pero pase lo que pase, ella sigue siendo su hermana biológica y no importa lo que haya hecho mal, él todavía tenía que cargar con los problemas en los que ella se había metido como su hermano mayor. Esto fue lo que le dijo su padre cuando se fue a la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. Explicar dijo Shu Wan mientras miraba al grupo de Muchen con el ceño fruncido. Las cejas de Muchen también se fruncieron y dijeron, sin muchas ondulaciones en sus palabras. No hay nada que explicar. Pregúntale a esas personas debajo de ti. Naturalmente te dirán lo que pasó. Además, si tu boca aún no está limpia, no se detendrá con solo dos bofetadas. Cuando terminaron sus palabras, ya estaba mirando a Shu Qin Qin. Su tono era prohibitivo y sus pupilas negras estaban llenas de una gélida intención asesina. Al escuchar lo que se dijo, Shu Qin Qin quiso gritar de ira. Sin embargo, después de ver la mirada devoradora de Muchen, su corazón de repente se congeló y no pudo pronunciar las palabras que habían llegado a su boca. Todos no pudieron evitar aflojar los labios por dentro. Qué gran coraje el de Muchen para atreverse a amenazar a Shu Qin Qin antes que a Shu Wan. Los ojos hundidos de Shu Wan miraron a Muchen. A lo largo de ellos, fluían rayos de luz escalofriantes que también hacían que los demás entendieran que él no era alguien con quien se pudiera molestar fácilmente. La cantidad de personas dentro de esta academia espiritual de los cielos del norte que podrían pronunciar esas palabras ante mí no excede los dedos de una mano. ¿Crees que tú también estás entre las filas? ¿Estudiante de primer año? La voz de Shu Wan era un poco profunda ya que llevaba un poder de corazón tembloroso. Incluso si eres Lee Shu Wan Tong, todavía me atrevería a decirlo. Dijo Muchen mientras sonreía con indiferencia. En realidad, Shu Wan sonrió fríamente. Evidentemente, había tratado las palabras de Muchen como bromas ignorantes. Señaló a Shu Qin Qin y continuó. Ella es mi hermana pequeña. Incluso si era arrogante, consideraba a todos los demás inferiores a ella y causaba problemas sin razón, sigue siendo mi hermana pequeña. Puedo disciplinarla, pero tú no. De tal hermana, tal hermano. Muchen entendió por qué el personaje de Shu Qin Qin era así, todo fue causado por el malcriamiento de Shu Wan. Se lo merece por recibir una lección hoy. Entregue el que la golpeó. Dado que ustedes son estudiantes de primer año, no regatearé mucho con ustedes. Shu Wan miró a Muchen y agitó la mano. Después de todo, es una figura influyente de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. Si tuviera que regatear demasiado con los estudiantes de primer año, bajaría su estatus y también atraería los chismes de los demás. Dice que está intimidando a los débiles. Los ojos de Luo Li estaban helados cuando agarró la espada larga negra y dio un paso adelante. Sin embargo, la mano de Muchen la detuvo. Parece que el hermano mayor Shu Wan va a buscar justicia para ella sin descubrir los aciertos y los errores. Muchen sonrió levemente. Originalmente pensó que Shu Wan era alguien con quien se podía razonar un poco, pero nunca esperó que seguiría siendo tan imperioso y autoritario. No es de extrañar que tuviera una hermana así. ¿Qué opinas? Shu Wan miró a Muchen mientras sus ojos hundidos estaban ligeramente cubiertos por una sombra. Su mirada aguda hizo que los demás no se atrevieran a mirarlos. Muchen sonrió mientras sacudía la cabeza. Es imposible para mí entregarla. No importa lo que quiera hacer el hermano mayor Shu Wan, lo aceptaremos todo. Excepto que todavía tengo que ofrecer un consejo. El carácter de tu hermana pequeña necesita algo de disciplina. Todavía está bien dentro de la academia espiritual de los cielos del norte, pero si ella saliera, jaja, me temo que sufriría. Al ver que Muchen todavía se atrevía a sermonearla en este momento, Shu Kinki se enojó instantáneamente hasta el punto de rechinar los dientes. ¿Aceptarlas? Las cejas de Shu Wan estaban ligeramente fruncidas. Su mirada aguda era vagamente como el filo de una espada escalofriante mientras miraba a Muchen, ¿estás seguro de que eres capaz de aceptarlos? Auge. Justo cuando llegó la última de las palabras de Shu Wan, sus ojos se habían vuelto completamente fríos cuando una oleada de energía espiritual impactante salió de su cuerpo, como una tormenta. La gente de los alrededores fue sacudida hacia atrás en un estado lamentable. Una poderosa energía espiritual envuelta en una intensa presión, dificultando la respiración de todos los estudiantes presentes. Sus rostros habían sufrido un gran cambio. ¿Es esta la fuerza del rango 5 de Gabenly Ranking? Él es realmente fuerte hasta tal punto. La expresión de Muchen también se volvió grave. Ese aumento de la presión de la energía espiritual ante él hizo que incluso su respiración se estancara. Inmediatamente hizo circular el arte de la gran pagoda. Como si hubiera sonidos de campanas antiguas resonando dentro de su cuerpo y soportara esta opresión. Al lado de Muchen, la hermosa mirada de Lugoli se concentró ligeramente. Su mano que estaba agarrando la espada larga negra ejerció ligeramente una fuerza. Frente a la presión de la energía espiritual de Shu Wan, ella no había dado un paso atrás. Etapa de transformación celestial. La expresión de Muchen se volvió grave mientras miraba a Shu Wan, cuya expresión era afilada como una espada. Este tipo de opresión no era en absoluto algo que un Eavenly Fusion Stage pudiera poseer. Evidentemente, Shu Wan ha alcanzado la etapa de transformación celestial. Entréguenla y no regatearé con ustedes sobre este asunto. El asunto de hoy terminará aquí. Shu Wan dijo débilmente mientras señalaba a Lugoli. Muchen sonrió. Eavenly Transform Stage era realmente poderoso, pero eso no significa que tendría miedo. Si Shu Wan realmente ha ido demasiado lejos, no le importaría tomar prestado el poder de Ninen Eterbeard para aplastarlo. Aunque esto revelaría el asunto de que no ingirió la esencia del alma del Ninen Eterbeard, sino que había formado Bloodline Bond con ella. Pero querer que le entregara a Lugoli era obviamente imposible. Tenaz la expresión de Shu Wan finalmente se había vuelto helada y también había perdido la paciencia para seguir charlando con Muchen. Dio un paso adelante y estaba a punto de actuar. Auge. De repente, justo cuando Shu Wan estaba a punto de actuar, una oleada de poderosa presión de energía espiritual se extendió omnipresentemente desde muy lejos. También pasó un rayo de luz. Shu Wan, si quieres tocarla, me temo que no estaré de acuerdo. Una voz débil llegó desde la distancia y se acercó. Cuando todos dirigieron sus miradas, apareció una figura sobre la plataforma de piedra y aterrizó lentamente junto a Muchen y Luli. Lee Shu Anton. Cuando todos vieron a ese apuesto joven, instantáneamente emitieron sonidos alarmantes. Poco después, sus ojos ardían con una luz ardiente. ¿Quién podría haber imaginado que en tan poco tiempo, dos de los cinco primeros puestos del ranking celestial hicieron su aparición? Además, uno de ellos era el actual rango 2, Lee Shu Anton. Cuando el número uno del ranking celestial, Shen Kang-sen no estaba aquí. ¿Quién más puede compararse con Lee Shu Anton? ¿Lee Shu Anton? Al ver la aparición de Lee Shu Anton, Shu Wan también quedó atónico. Obviamente no esperaba que este tipo apareciera aquí. De pie junto a él, el rostro de Shu Kinkin también estaba cambiando. Al principio, pensó que eran simplemente estudiantes de primer año frágiles y débiles. Nunca esperó que tuvieran conexiones con Lee Shu Anton. Muchen también se sorprendió un poco por la aparición de Lee Shu Anton. ¿Este tipo realmente los ayudaría? Esto fue realmente extraño. Sin embargo, la mayoría debería ser para Luli. De lo contrario, definitivamente no estaría dispuesto a mostrarse. Lee Shu Anton, este asunto no debería tener nada que ver contigo. Dijo Shu Wan con el ceño fruncido. Hacia Lee Shu Anton, obviamente tenía un miedo restrictivo por él. Si peleara con Lee Shu Anton hoy, este asunto sería problemático. No me molestaré mientras no la impliques. Lee Shu Anton sonrió levemente mientras continuaba. Sin embargo, la culpa en el asunto de hoy no fue de ellos. Siento que no es necesario ampliar este asunto. Shu Kinkin estaba rechinando los dientes. Las palabras de Lee Shu Anton obviamente decían que ella estaba equivocada. Sin embargo, cuando se enfrenta a personas como Lee Shu Anton, sabe que no se atrevería a ofenderlo por muy arrogante que fuera. Ella solo podía tragarse este agravio. Las cejas de Shu Wan estaban arrugadas. Después de mirar cara a cara a Lee Shu Anton por un breve momento, se volvió hacia Muchen y habló. Esta vez le daré cara. Pero estudiante de primer año, no siempre habrá un momento en el que alguien te ayude. La próxima vez, definitivamente no te daré esta oportunidad. Entonces, lo estaré esperando, hermano mayor Shu Wan. Muchen sonrió mientras juntaba sus manos. En su sonrisa no había el más mínimo miedo. La expresión de Shu Wan era fría mientras miraba profundamente a Muchen. No dijo nada más mientras agitaba la mano, se daba la vuelta y se dirigía hacia la salida del Spirit Convergencia Rai. Al verlo, Shu Qing Qing solo pudo pisotear con ira y siguió. Sabía que hoy le resultaría imposible recuperar su rostro. Cuando Shu Wan y su grupo se fueron, los estudiantes de los alrededores también se dispersaron poco a poco. Todos sintieron lástima porque no hubo una batalla intensa. Sin embargo, poder ver a dos figuras influyentes de los cinco primeros del ranking celestial ya había hecho que el viaje valiera la pena. Gracias Muchen miró hacia Li Shu Anton y le dio las gracias. Aunque no le tenía miedo a Shu Wan, naturalmente sería bueno si pudiera ocultar algunos secretos. Si no fuera por Lu Li, esto no me molestaría. Li Shu Anton dijo débilmente. Su tono no dio ninguna cara, lo que hizo que Lu Li arrugara las cejas. Tomó la mano de Muchen y estaba a punto de irse. Muchen. La mirada de Li Shu Anton se posó en las manos de esos dos. El tiempo que te he dado pronto terminará, ¿cuál es tu respuesta? Los pasos de Muchen se detuvieron mientras sostenía la delicada manita de Lu Li y sonreía levemente. Agarrándolo con fuerza y mostrándolo hacia Li Shu Anton. El significado era evidente y se lo dejó a Lu Li. Una voz tranquila y firme resonó. Hermano mayor Li Shu Anton, revelas tu espada, acepto tu movimiento. Li Shu Anton los miró a los dos mientras sus figuras se alejaban y exhalaban una gotanada de aire. Levantando la cabeza hacia el cielo azul, la agudeza lentamente se volvió cada vez más condensada en sus ojos. ¡Qué niño tan rebelde! Dado que ese es el caso, déjame ver si tienes las calificaciones para tomar la decisión. Capítulo 214. Solicitando una batalla. El asunto con Li Shu Anton y Shu Wan apareciendo en la matriz de convergencia espiritual de grado 5, junto con la confrontación, pronto se extendió en la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. Los dos eran figuras influyentes y su fama era mucho más poderosa en comparación con la de Muchen. Toda la información sobre ellos había atraído innumerables atenciones. Los diez primeros del ranking celestial de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte eran figuras formidables. Respecto a este punto, todo el mundo lo sabía muy bien. O para decirlo de esta manera, aquellos que estaban clasificados entre los diez primeros rara vez tomarían alguna medida, ya que son muy conscientes de que no se debe jugar con la otra parte. Por lo tanto, se consideraba que apenas eran armoniosos entre sí, siempre y cuando no hubiera otras razones especiales. Li Shu Anton y Shu Wan, uno de ellos era el rango 2 del ranking celestial, mientras que el otro era el rango 5. Todos ellos poseían la fuerza de la etapa de transformación celestial y con tanta fuerza, sin mencionar la Academia Espiritual de los Cielos del Norte, incluso en todo el Cielo del Norte. Continente, todavía podrían ser considerados expertos. En algunas sectas o fuerzas, podrían considerarse existencias de rango medio a alto. Si los dos pelearan, definitivamente sacudiría a toda la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. Sin embargo, lo que hizo que los demás sintieran lástima fue que no hubo ninguna pelea entre ellos. Al ver que Li Shu Anton había aparecido, Shu Wan trajo a sus hombres y se fue. Aunque dijo que le estaba poniendo cara a Li Shu Anton, obviamente también tenía algunos temores. Incluso si estuvieran enredados por eso, tampoco ayudaría en lo más mínimo. Por lo tanto, bien podría irse libre y tranquilamente. Por lo tanto, este enfrentamiento había terminado sin nada definitivo, lo que decepcionó aún más a todos. Sin embargo, su decepción solo duró un día, antes de que se sorprendieran por las noticias tormentosas que se extendieron en la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. Li Shu Anton emitió un aviso de batalla. Esta noticia se había extendido por toda la Academia Espiritual de los Cielos del Norte en sólo unas pocas horas. Todos los estudiantes que recibieron esta noticia se sorprendieron por un momento, antes de tocarse los oídos, dudando si estaban escuchando bien. Rango 2 de Evening Ranking, Li Shu Anton estaba emitiendo un aviso de batalla contra un estudiante de primer año. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Quién es Li Shu Anton? ¿Quién es Muchen? Uno de ellos en lo alto, la figura influyente del rango 2 de Evening Ranking. El otro era un estudiante de primer año que acababa de ingresar a la Academia Espiritual de los Cielos del Norte hace varios meses. Aunque este último tenía una fama rotunda, ¿cómo se le podía comparar con personas como Li Shu Anton? ¿Había aparecido realmente una confrontación tan extraña? Además, ¿fue Li Shu Anton quien emitió el aviso? Toda la Academia Espiritual de los Cielos del Norte estaba llena de una conmoción impactante. Esto podría considerarse lo más inusual que sucedió en la Academia Espiritual de los Cielos del Norte este año. Es raro que Li Shu Anton tomara medidas, y nadie esperaba que esta vez desafiaría a un estudiante de primer año como su oponente. ¿Está tratando de obtener alegría aplastando a otros? Sin embargo, no importa cómo lo adivinaran, este asunto ya se había extendido. Esto causó algunas conmociones en el estudiante de primer año llamado Muchen. Nadie sabía cómo ese tipo ofendió a Li Shu Anton hasta el punto de que este último realmente emitiría tal aviso. Esta batalla probablemente sería una farsa aburrida. No hubo ningún suspenso en esta batalla. Sin embargo, poder presenciar el rango 2 del super influyente Avenly Ranking tomando acción nuevamente, sigue siendo bastante bueno. Con suerte, el actual estudiante de primer año número 1 no sería derrotado hasta el punto de desanimarse. En algún lugar de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte, en un salón enorme. Las cejas de Shu Han se fruncieron cuando escuchó el informe del chico de abajo y dijo suavemente con duda. ¿Li Shu Anton realmente le envió un aviso a Muchen? ¿No acaba de ayudarlos? Al lado de Shu Han, Shu Kim Kim tenía cara de regocijo por la desgracia de otras personas. Cuando escuchó esta noticia, sus ojos no pudieron evitar expresar risa mientras apretaba los dientes. Hermano mayor, es evidente que Li Shu Anton está interesado en Lue Li y el que le gusta a Lue Li es Muchen. Ayer, cuando vino Li Shu Anton, fue por Lue Li. No existe ninguna relación entre él y Muchen. Shu Han asintió levemente, dándose cuenta de que esto tenía sentido. Ese Lue Li fue excepcionalmente sobresaliente. Ya sea por su apariencia o comportamiento, se encontraban en la cima de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. El único que podría compararse con ella en este momento probablemente sería su Shu Han. Sin embargo, uno es de temperamento dulce como el agua y el otro es tranquilo y distante. Sus comportamientos eran completamente diferentes. A este Muchen probablemente le tirarían la cara, esta vez. Dijo Shu Han a la ligera. Esta batalla no tuvo mucho suspenso. Si Li Shu Anton lo deseara, podría reprimir a Muchen en una situación lamentable como la de un perro. Este Muchen era evidentemente una persona orgullosa. Después de sufrir tal revés, su cultivo en el futuro siempre estaría en esa sombra. Él se lo merece. Dijo Shu Kim Kim con saña. Estaba impaciente porque quería ver esa batalla dos días después. Quería ver si ese tipo todavía tendría esa expresión indiferente que la enfurecía cuando alguien lo pisaba. Shu Han sostuvo la taza de té y tomó un sorbo ligeramente. Él sonrió con indiferencia. Ve a echar un vistazo dos días después. Aunque el resultado sería aburrido. Este Li Shu Anton es demasiado, hasta el punto de incluso emitir tal aviso. Academia espiritual de los cielos del norte, en otra isla en medio de un lago. Su Linger miró el aviso de batalla de color rojo que estaba extendido. Sus bien formadas cejas se arrugaron instantáneamente y dijeron, mientras sentía injusticia hacia Muchen. En la orilla del lago, frente a su Linger, había una hermosa mujer esbelta con cabello fino y negro caído como una cascada negra. En ese momento, ella estaba en la orilla del lago lavando una cuenta redonda de Jade que también emitía un brillo tenue. La superficie de la cuenta de Jade estaba llena de patrones de líneas profundas y vagamente, también había un tipo de oscuras ondas de energía espiritual provenientes de ella. Al escuchar la voz de su Linger desde atrás, inclinó ligeramente la cabeza y reveló un rostro gentil y hermoso mientras preguntaba con duda. ¿Qué pasa? Hermana mayor, este Li Shuantong es demasiado. De hecho, emitió un aviso de batalla a Muchen. Su Linger dijo mientras estaba furiosa de ira. ¿Cuál es la fuerza de Li Shuantong y cuál es la fuerza de Muchen? Este aviso de batalla está destinado simplemente a intimidar a otros. Oh. ¿Cómo pasó esto? Al escuchar lo que se dijo, los ojos de su Shuantong se llenaron de asombro. Li Shuantong era una persona orgullosa. Por lo tanto, es raro que cometa cosas como intimidar a los débiles. ¿Pero por qué hizo esto? Se rumorea que a Li Shuantong le gusta Ludoli y a Ludoli le gusta Muchen, y a partir de entonces, Li Shuantong hizo esto por celos. Dijo su Linger mientras echaba la comisura de su boca hacia un lado. Su Shuantong miró a su Linger de manera extraña y sintió que su tono de hablar era algo incorrecto. Sin embargo, ella todavía negó con la cabeza y dijo. Aún entiendo el carácter de Li Shuantong. Incluso si está celoso de un rival en una historia de amor, tampoco haría esto. Debe haber otra razón para que él haga esto. No importa cuál sea el motivo, emitir este tipo de aviso de batalla sigue siendo intimidación. Dijo su Linger. Li Shuantong ha entrado durante mucho tiempo en la etapa de transformación celestial y Muchen está en la fase inicial de la etapa de fusión celestial. ¿Cómo puede ganarle a Li Shuantong? Su Shuantong no podía soportar no sonreír. Su sonrisa era gentil y encantadora. Hace algún tiempo, ¿no gritabas que habías encontrado el problema de Muchen? ¿Por qué de repente lo ayudaste a hablar? El encantador rostro de su Linger se sonrojó mientras murmuraba. Muchen, esta persona, todavía no está mal. Antes no le entendía. Esta vez, no podríamos ser amigos si no peleáramos. Apenas podríamos ser considerados amigos y, por lo tanto, naturalmente pensaría un poco más por él. Además, está en el lado más débil. Si no lo ayudo, ¿voy a ayudar a Li Shuantong? Su Shuantong guardó la antigua cuenta de Jade y dijo. Dado que ya se emitió el aviso de batalla, este asunto está solucionado. No sirve de nada luchar contra él, sin importar lo que se diga, a menos que Muchen no emprenda la batalla. Si él no emprende la batalla, otros también lo considerarán apropiado y natural. Imposible Shulinger inmediatamente sacudió la cabeza y continuó. Aunque ese tipo parece gentil por su apariencia, en realidad es muy engreído. El aviso de batalla ya ha sido enviado. Incluso si sabe que perderá, probablemente peleará. Entonces, no hay manera. Su Shuantong negó con la cabeza y continuó de nuevo. Por el momento, solo podemos esperar dos días más y volver a analizar la situación. Zulinger también suspiró. En este momento, eso es lo único que pueden hacer. Esperan que Muchen pueda resistir este golpe. Incluso si perdió ante Li Shuantong, no es nada vergonzoso. Al mismo tiempo, en otros lugares de la academia, aquellos que podrían considerarse figuras influyentes en la academia también se sorprendieron por este aviso de batalla. A partir de entonces se sorprendieron. Ha pasado un tiempo desde que Li Shuantong peleó y esta vez, en realidad está desafiando a un estudiante de primer año. Es interesante. Dos días después, pueden ir a echar un vistazo y considerarlo divertido. Eso es demasiado. Li Shuantong es simplemente intimidante. Hermano Mayor Mu, no te preocupes por él. No aceptaremos este aviso de batalla. El área de estudiantes de primer año también estaba hirviendo. En esa plaza, Zou Ling y el resto tenían los rostros llenos de ira. En sus manos hay un aviso de batalla de color rojo. Bien, hermano Mayor Mu, incluso si no aceptamos este aviso de batalla, nadie dirá que somos débiles. Alguien repitió. Entre todos, Muchen también estaba mirando el aviso de batalla en sus manos. A través de su expresión, no lo encontró inesperado. Evidentemente, ya había esperado que las acciones de las que habló Li Shuantong fueran llevadas a cabo personalmente por él mismo. Al lado de Muchen, el delicado y encantador rostro de Luoli tenía una expresión ligeramente helada. Poco después, se dio la vuelta y estaba a punto de buscar a Li Shuantong, pero Muchen agarró su brazo de jade. No te metas en este asunto, déjame encargarme de él. Muchen miró a Luoli. Aunque su voz era ligera, tenía incuestionable seriedad y firmeza. Luoli mordisqueó sus labios. Li Shuantong no era Yang Hongi, en esta batalla, no se podía decir nada justo. Sin embargo, cuando miró a los ojos de Muchen y vio la seriedad, Luoli entendió que es imposible cambiar la respuesta de Muchen y tuvo que soportar este asunto. Después de este asunto, iré a buscarlo. Dijo Luoli. Ella respetaba a Muchen, pero al mismo tiempo tenía su propia laminilla prohibida 1. Li Shuantong interfirió con su asunto una y otra vez, esto también había afectado su resultado final. Aunque entendió que tal vez él no tenía malas intenciones. Muchen sonrió impotente, pero no dijo nada. Volvió la cabeza hacia Zou Lin, que mostraba nerviosismo en su rostro. Sabe que las innumerables personas en toda la academia espiritual de los cielos del norte probablemente estaban mirando hacia ellos, esperando su respuesta. Muchen colocó ese aviso de batalla rojo sangre entre sus dedos. Una llama negra se elevó entre ellos y el aviso de batalla se encendió por completo. Al mismo tiempo, su voz ligera resonó lentamente mientras las llamas negras crecían. Zou Lin, difunde la noticia. Con respecto a este aviso de batalla, lo aceptaré. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 215. Etapa de batalla espiritual. El asunto con el aviso de batalla de Li Shuantong se extendió por toda la academia espiritual de los cielos del norte. Justo cuando todos esperaban la respuesta de Muchen, la noticia finalmente salió del área de estudiantes de primer año. Y esta noticia volvió a sorprenderlos. Muchen realmente había aceptado la batalla. Al escuchar esta respuesta, innumerables estudiantes se chasqueaban la lengua en secreto en la academia espiritual de los cielos del norte. ¡Qué gran coraje el de Muchen, para aceptar con valentía la batalla! No sabían si es valiente o imprudente. Ante la respuesta de Muchen, hubo algunos que se burlaron y se burlaron, mientras que otros sacudieron la cabeza y suspiraron. También había gente que sentía un poco de curiosidad. Para poder convertirse en el número uno entre los estudiantes de primer año, Muchen no debería ser tonto. Como se atrevió a aceptar la batalla, entonces debería tener algunos métodos bajo la manga. Excepto que no sabían si esos métodos podrían competir contra Lee Swanton. Pero, pase lo que pase, este asunto sin duda se había convertido en el gran evento sensacional de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. Innumerables estudiantes que originalmente estaban en Spirit Convergencia Ray y Lignin Territory abandonaron su cultivo y salieron al escuchar este asunto, preparándose para presenciar la batalla más atractiva en este medio año en la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. Cuando todos levantaron la cabeza con esperanza, pasaron rápidamente dos días. En estos dos días, Muchen había estado en el pequeño edificio, cultivando. Incluso los de la Asociación Diosa Lugo rara vez lo veían. Claramente, debería estar preparándose para la próxima batalla que sorprendió a innumerables estudiantes en la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. Aunque Zou Ling y el resto estaban preocupados, no fueron a molestar a Muchen. Como ya había aceptado la batalla, ya no hay posibilidad de echarse atrás. Esta batalla ya era inevitable. Siendo ese el caso, sólo pueden permitir que Muchen haga más preparativos. Ninguno de ellos realmente deseaba que Muchen venciera a Li Shuantong, ya que este asunto era demasiado absurdo. Li Shuantong no era Yanghong, ya que se había cultivado en la Academia Espiritual de los Cielos del Norte durante muchos años. Durante mucho tiempo había irrumpido en la etapa de transformación celestial y los estudiantes de la etapa de fusión celestial como ellos no estaban en el mismo nivel que él. Es cierto que Muchen tenía muchos métodos bajo la manga, pero la brecha entre los dos no se complementó tan fácilmente. Y ahora, todo quedaría en manos de la batalla que sorprendió a toda la Academia Espiritual de los Cielos del Norte e hizo que todos centraran su atención. En el pequeño edificio en el centro del área de primer año, Muchen se sentó tranquilamente en la parte superior del edificio. Levantó la cabeza y miró el interminable cielo estrellado con una expresión tranquila. No se sentía nervioso por la batalla que se avecinaba. Aún no te has ido a descansar. Una delicada fragancia brotó de su espalda cuando la suave voz de Luelly resonó. Muchen giró la cabeza. En ese momento, apareció la joven con su ropa negra como la tinta y el cabello largo caído, con algo de vapor saliendo de su cabello, ya que acababa de terminar de bañarse. Sus rasgos exquisitos hacían que incluso la luz de la luna fuera inferior. Muchen sonrió mientras asentía. Luelly movió ligeramente sus pasos de loto mientras se acercaba a Muchen y dudó un poco. Ella dijo, parece que te he traído algunos problemas. En el transcurso de dos días, Muchen se había estado cultivando y sus palabras han disminuido mucho. Obviamente, Luelly podía sentir que Dishuanton había ejercido una gran presión sobre Muchen. Muchen frunció el ceño cuando una suave luz de ira cruzó por sus ojos. Extendió la mano hacia su cintura suave y delicada y la abrazó. Levantó la mano y golpeó fuertemente su alegre trasero que estaba envuelto debajo de la ropa negra y resopló. Si vuelves a decir esas palabras, recibirás más bofetadas. El exquisito rostro de Luelly se sonrojó instantáneamente mientras le daba a Muchen una mirada tímida pero enojada. En este mundo, ¿desde cuándo es fácil comerse un cisne? Sin mencionar que la que estoy abrazando es la princesa de todos los cisnes. Muchen sonrió y colocó su frente sobre la de ella. Su voz era seria. Luelly, me gustas. Por lo tanto, puedo aplastar todos los problemas que causaste. No rechacé la solicitud de batalla de Lishuanton, porque sé que esta es sólo la primera batalla. En el futuro, tal vez aparezcan más de estos. Sin embargo, debo decirte que aplastaré cualquier cosa que nos impida unirnos. Si pierdo a una esposa tan destacada, ¿dónde iré a buscar otra? Además, todavía espero traerte de regreso al reino espiritual del norte y permitir que mi padre eche un vistazo a su nuera. Tengo que hacerle saber que mi vista es excelente. Al escuchar las palabras de Muchen, la gentileza apareció en la esquina de la boca de Luelly. Pero poco después, su rostro se sonrojó. No pudo soportar la timidez dentro de su corazón y ladró enojada. ¿Quién va a volver contigo? En ese momento, ya no será tu elección. Muchen sonrió. Su sonrisa se sentía como si un pequeño conejo hubiera caído en la boca de un lobo gris ceniza. Al mirarlo, su actitud juvenil era excepcionalmente dulce y encantadora. Era diferente de su actitud generalmente tranquila y distante e hizo que Muchen se aturdiera al mirar su apariencia. En poco tiempo, esas pupilas negras hicieron que Luelly sintiera un calor incómodo subiendo a su rostro. Ella giró ligeramente su cuerpo, pero Muchen abrazó aún más su delgada cintura. Luego vio a Muchen bajar ligeramente la cabeza y su respiración acalorada soplaba sobre sus hermosas mejillas. Como si supiera lo que Muchen iba a hacer, sus delicadas mejillas se sonrojaron. Se mordió los labios rojos y cerró ligeramente los ojos. Déjalo ser. Dale un poco de ánimo ya que mañana tendrá que pelear. Justo cuando estaba pensando, con su corazón latiendo rápido, los labios de Muchen se dirigieron hacia esos labios tibios y encantadores. Cubriendo esos labios color cereza colorete. El cuerpo de Luelly se había puesto rígido en este momento y después de un momento después, sólo entonces se ablandó. Su delgado brazo de jade inconscientemente se enganchó alrededor del cuello de Muchen. Muchen. Levantó ligeramente la cabeza, dejando al descubierto su cuello blanco parecido al de un cisne. Estaban brillando bajo la luz de la luna y después de un largo rato, sus labios finalmente se separaron. Muchen miró sus ojos desconcertados. Haciendo que esa chica encantadora se relame los labios. Eres un pícaro. Luelly se puso serio. Al pensar en sus audaces acciones de antes, su rostro instantáneamente se puso hirviendo. Ella golpeó con el puño a Muchen con humillación e ira. Haciendo circular su energía espiritual, se liberó de los brazos de Muchen y regresó apresuradamente a su habitación. Muchen miró la silueta de esa chica mientras sonreía levemente. Poco después, exhaló una profunda bocanada de aire. Sus pupilas negras brillaron cuando comenzó a aumentar. Entre ellos había un espíritu de lucha ardiente y creciente. Lishu Anton, luchemos a continuación. Cuando el primer rayo del amanecer atravesó el cielo nocturno al día siguiente, brilló sobre la vasta tierra de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. Momentos asombrosos estallaron en la Academia. Guuuu. Guau. Innumerables explosiones sónicas resonaron en el cielo en todas direcciones. Todos se dirigían hacia una dirección, el escenario de batalla espiritual ubicado en la dirección noroeste de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. Esta es el área de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte que se usa para ahorrar. Normalmente, muchos estudiantes se salvan aquí y realizan combates reales para promover su propia fuerza. Y la batalla que había estado causando sensación en toda la Academia Espiritual de los Cielos del Norte se llevará a cabo aquí. Hoy, el Spirit Battle Stage parecía especialmente animado, en comparación con lo habitual. En el escenario más grande del Spirit Battle Stage, ya se había reunido aquí una gran multitud. De un vistazo, está lleno de cabezas de color negro y no se puede ver el final. En el incontable mar de personas, era un vasto escenario que tenía aproximadamente varios miles de pies de alcance. Fue suficiente para dar cabida a una batalla brillante y ardiente. Esta batalla podría ser la batalla más atractiva en la Academia Espiritual de los Cielos del Norte este año. Alguien miró la masa de gente que lo rodeaba y no pudo evitar hacer el comentario. Eso, mira hacia allá. ¿No viste a Shushuan, Rango 3 del Ranking Celestial, así como a ella o del Rango 4 y Shushuan del Rango 5? Probablemente sólo Li Shwanton sea capaz de hacer que se muestren. Jeje. ¿Parece que has olvidado al más monstruoso de nuestra Academia Espiritual de los Cielos del Norte? Sonó una risa extraña. ¿Estás hablando de Shen Kangxen? La gente como él desafía demasiado el cielo. Creo que su posición es inquebrantable, ni siquiera Li Shwanton podría hacerlo. Me pregunto cuánto tiempo me tomaría alcanzar esa altura. Algunas personas suspiraron. Aquellos que pudieron ingresar a la Academia Espiritual de los Cielos del Norte poseían talentos decentes. Sin embargo, incluso ellos sintieron una admiración impotente hacia ese nombre. Muchos susurros vinieron desde atrás. Zulinger estaba sentada al lado de Shushuan, mientras ellos se sentaban al frente. Un par de hermosas hermanas eran extremadamente atractivas a la vista. Uno de ellos era adorable y encantador, mientras que el otro tenía un carácter dulce y era un gran festín para los ojos de los demás. No muy lejos de ellos, había un joven de cabello verde con apariencia de demonio. La sonrisa en su rostro parecía un poco diabólica, pero eso también atrajo la mirada de muchas chicas. Esta persona era Eyao, rango 4 del ranking celestial. En la Academia Espiritual de los Cielos del Norte, esta persona poseía una fama que no era más débil que la de Lee Shwanton. No muy lejos, en el lado derecho de su dirección, estaba Shuan. En este momento, Shuan estaba descansando con los ojos cerrados. Shukinki se sentó a su lado con cara de emoción. Ya no podía esperar a ver el aspecto del sufrimiento de Muchen. Efectivamente, como dicen los de atrás. De hecho, esta batalla había atraído una gran alineación y ciertamente fue extremadamente grandiosa. Shuuu. Justo cuando los alrededores del escenario estaban llenos de actividad, un rayo de luz se disparó hacia esta dirección desde muy lejos. Luego apareció en el centro del escenario de batalla con ambas manos en la espalda y con una expresión tranquila en su rostro. Lee Shwanton está aquí. Al mirar esa figura que aparecía, los alrededores del escenario retumbaron y poco después, sus ojos ardían. Por fin ha aparecido uno de los protagonistas. Su Shuan, ella o Lee Shwanton tenían sus miradas puestas en Lee Shwanton. Aquí, lo único que podría atraer su interés probablemente sería Lee Shwanton. Cuando apareció Lee Shwanton, no prestó atención a la multitud que lo rodeaba mientras tenía los ojos cerrados, esperando pacientemente. La bulliciosa multitud continuó. Cuando la luz del sol comenzó a volverse intensa, un boom sónico finalmente resonó en el cielo, lejos del spirit battle stage. Innumerables figuras volaron. Varios de ellos aterrizaron en el asiento del escenario, mientras que uno aterrizó en el escenario bajo la mirada de innumerables ojos. Cuando un joven esbelto aterrizó en el escenario, levantó la cabeza para mirar a la persona frente a él. El joven juntó las manos y sonrió. Su voz moderada, pero intrépida, resonó. Hermano mayor Lee Shwanton, Muchen está aquí para enfrentarte en la batalla. Cuando estas palabras aterrizaron, la atmósfera en el escenario circundante abruptamente se volvió hirviendo. Capítulo 216. Pacto de tres movimientos. La atmósfera alrededor del vasto escenario aumentó. Innumerables ojos curiosos miraron al joven alto y delgado que estaba de pie en ese escenario. Este joven tenía una apariencia sobresaliente. Tenía una ligera sonrisa en su rostro, con un comportamiento intrépido que hizo que muchos asintieran en secreto para sí mismos. Independientemente del resultado, al menos Muchen se atrevió a aceptar la batalla. Muchos lo aprobarían simplemente por su valentía. GG1, este hermano menor es bastante guapo. Sería mejor si fuera más fuerte. Se reunieron algunas chicas lindas, riéndose con ojos amorosos de aquel joven. Entonces, ¿este es el número uno del grupo de recién llegados? Muchen. Después de todo, aquellos que estaban prestando atención a la apariencia de Muchen eran sólo un pequeño número de chicas. La mayoría de la multitud entrecerraba los ojos mientras examinaban a Muchen. Una fuerza de la fase inicial de la etapa de transformación celestial. Incluso para los recién llegados, no hay manera de que sea el mejor, ¿verdad? Pero parece que de todos modos fue el primero. Parece que Muchen tiene algunos métodos bajo la manga. Su lingier miró a Muchen. Este último estaba orgulloso en el centro del escenario, frente a Lee Shuantong sin miedo. Sus encantadores ojos se iluminaron y su pequeña boca se arqueó cuando dijo, ¿este tipo realmente vino? ¿Entonces él es Muchen? Su Shuantong también estaba examinando a Muchen con cierta curiosidad. Luego, ella asintió. Tiene un comportamiento bastante bueno para permanecer tan tranquilo mientras se enfrenta a Lee Shuantong. Algunos veteranos ni siquiera pueden hacer tanto. Hermana mayor, por favor no lo subestimes. Aunque su cultivo se encuentra sólo en la fase inicial de la etapa de transformación celestial, no es débil. Ni siquiera una fase tardía de la etapa de transformación celestial podría obtener una ventaja sobre él. Su lingier lo siguió inmediatamente. Oh. Parece que las cosas se están poniendo más interesantes. Su Shuantong sonrió levemente y continuó. Sin embargo, eso no será suficiente para enfrentar a Lee Shuantong. No sé cómo van a entrenar, pero no importa cómo lo mire, Lee Shuantong sigue siendo absoluto. Será extremadamente difícil para Muchen deshacerse de eso. Su lingier también suspiró. Por supuesto, ella sabía la verdad en las palabras de su Shuang, pero como las cosas ya habían progresado hasta aquí, las cosas tendrían que depender del propio Muchen. Déjalo durar más. Incluso si perdiera, nadie lo ridiculizaría. Después de todo, los dos estaban en niveles completamente diferentes. Incluso si Lee Shuantong ganara, para empezar el concurso era injusto. Entonces él es el nuevo transferido del que todos han estado hablando, Muchen. El canoso ella o miró a Muchen con una sonrisa diabólica en su rostro y luego soltó una ligera carcajada. Por su aspecto, el chico no era nada especial. Ella o no sabía por qué Lee Shuantong se molestó en emitir personalmente el aviso de batalla. En toda la academia espiritual de los cielos del norte, se podía contar con una mano la cantidad de personas que podrían recibir ese tipo de tratamiento. Por otro lado, cuando Shu King King vio a Muchen, ella lo miró fijamente con los dientes apretados. El odio llenó sus ojos. Finge todo lo que quieras. Veré cómo fingirás después de que Lee Shuantong te aplaste. Shuang se sentó a un lado con indiferencia en su rostro. Sus ojos hundidos reflejaron un agudo rayo de luz mientras miraba a Muchen. Cinco dedos golpearon ligeramente la silla de piedra, emitiendo un golpe seco y claro. En las áreas de atrás, también estuvieron presentes Yang Hong, Mu Kui y Bing King. Se había hablado mucho del asunto con Lee Shuantong y el aviso de batalla a Muchen. ¿Cómo podrían no saberlo? También querían presenciar este enfrentamiento. Obviamente, Yang Hong estuvo aquí para ver a Muchen abandonado en un estado lamentable. Por el contrario, Mu Kui y Bing King querían ver hasta dónde podía llegar Muchen, mientras se enfrentaban a la genuina figura influyente de la academia espiritual de los cielos del norte, Lee Shuantong. El mismo Muchen que les había hecho sentir tanto miedo. ¿Estaría aplastado? ¿O crearía algún milagro? Ellos también sentían curiosidad. Todos los ojos estaban enfocados y llenos de expectación hacia las dos figuras en el centro del escenario de batalla. Bajo las innumerables expresiones de vigilancia, los dos en el centro del escenario se miraron a los ojos. La atmósfera circundante se congeló. Lee Shuantong todavía tenía una expresión tranquila y tranquila mientras miraba a Muchen y decía, no está mal. No rechazaste el aviso de batalla. Tu coraje sigue siendo admirable. Muchas gracias por los elogios del hermano mayor Lee Shuantong. Muchen sonrió sin comprometerse. Sus pupilas negras, sin embargo, no tenían mucha sonrisa. Más bien, miró a Lee Shuantong con agudeza en los ojos y dijo lentamente. ¿Cómo deberíamos entrenar? Hermano mayor Lee Shuantong, por favor dígalo. Lee Shuantong inmediatamente dejó caer su aire indiferente. Tenga la seguridad de que no le dejaré una sola ruta. Muchen sonrió, entonces el hermano mayor Lee Shuantong también puede estar tranquilo. He recorrido bastantes rutas de la muerte y he tenido bastantes experiencias. Como yo, Muchen, he venido hoy, por supuesto que te acompañaré hasta el final. Lee Shuantong asintió levemente, levantó la cabeza y miró hacia el mar de gente. Su aguda vista los recorrió y aterrizó en alguna parte. Alguien como Lee Shuantong siempre llamó la atención por aquí. Mucha gente notó esta acción suya. Entre la multitud, su atención finalmente se centró en una joven de tez refinada y aire tranquilo. ¿Ella es esa Luolí? Se rumorea que le gusta a Lee Shuantong. Viéndolo ahora, realmente parece que es verdad. Tsk, Tsk. Con tal apariencia y aire, ella es de hecho de la mejor calidad. En toda la academia espiritual de los cielos del norte, probablemente solo su Shuantong podría competir con ella en cualquier nivel. No es de extrañar que los veteranos y el novato estén peleando por ella. Ella ya causó esto a una edad tan temprana. ¿Cómo será en el futuro? ¿Quién va a dejar ir semejante belleza? Un rastro de sorpresa pasó por los ojos que encontraron a la chica de negro. Después, solo hablaron en voz baja. ¿Ella es Luolí? ¿Ella es realmente excepcional? Su Shuantong también giró la cabeza y sus ojos brillaron con un rastro de sorpresa. Si Slingir tampoco pudo evitar admitirlo. Había peleado con Luolí antes y sabía que esa chica no solo era hermosa, sino que también era increíblemente fuerte. Quizás estaba ocultando su fuerza incluso más profundamente que Muchen. Por lo general, ella no mostraría su verdadera fuerza, a menos que fuera alguna situación especial. Mientras todos la elogiaban, Shu Kinkin no tenía tanta tolerancia. Miró a Luolí con ojos celosos. La apariencia y el comportamiento de esta última la hacían avergonzarse de su propia inferioridad. Al mismo tiempo, estaba enojada por la humillación. Sin embargo, Luolí solo ignoró los ojos en todas direcciones. Sus frías pupilas como de cristal le devolvieron la mirada a Li Shuantong. Su exquisito rostro tenía una máscara fría sobre él. Parece que la he enojado, una vez más. Li Shuantong se encogió de hombros con impotencia y desvió su línea de visión hacia Muchen. Es cierto que hay una gran brecha entre nosotros. Pero no quiero que todos digan que estoy intimidando a los débiles con una ventaja injusta. Así que te daré una oportunidad en esta batalla. Tres movimientos. Li Shuantong extendió tres dedos. Miró a Muchen y dijo lentamente. Hazme tres movimientos y será tu victoria. Sin embargo, haré lo mejor que pueda. Que puedas recibirlos depende de ti mismo. ¿Entonces? ¿Te atreves? Todos entrecerraron los ojos en el escenario. Este llamado pacto de los tres movimientos parecía bastante simple, pero en realidad estaba lleno de peligros extremos. Si se tratara de una pelea normal, es posible que Li Shuantong no se lo tomara demasiado en serio. Pero una vez hecho el pacto, podría tomarlo realmente en serio. En cuanto a Muchen, fue una oportunidad. Pero también fue una oportunidad llena de peligros extremos. En toda la academia espiritual de los cielos del norte, no había muchos que pudieran manejar tres movimientos de Li Shuantong. Pero todos y cada uno de los que lo lograron poseían una fama muy superior a la de Muchen. Inumerables ojos se dirigieron hacia Muchen, esperando su elección. Bajo las expresiones atentas de todos, Muchen exhaló ligeramente una nube de niebla blanca y luego asintió hacia Li Shuantong. Ya lo dije antes, no importa cómo desees llevar a cabo nuestra batalla, lo aceptaré. Bien Li Shuantong asintió en silencio mientras miraba a Muchen. Luego, usó una voz débil para que sólo su público objetivo pudiera oírlo. Si puedes aceptar mis golpes, entonces te contaré algo sobre el clan Dios Luo. Creo que te interesará saberlo. Muchen miró fijamente, diez dedos lentamente curvados en un puño apretado. Las palabras de Li Shuantong sin duda tocaron una fibra sensible en su corazón. Según las palabras anteriores de Li Shuantong, Muchen había descubierto algunas cosas. Para venir a la academia espiritual de los cielos del norte, Luo Li le había hecho una promesa al llamado clan Dios Luo. Una promesa que probablemente no fue buena para ella. Y evidentemente, este clan Dios Luo no permitiría que Muchen y Luo Li estuvieran juntos. Por lo tanto, Muchen tuvo que recopilar información sobre este clan Dios Luo para prepararse para problemas futuros. Entonces, tendré que pedirle consejo al hermano mayor Li Shuantong. Las dos manos de Muchen se juntaron y la energía espiritual dentro de su cuerpo comenzó a circular sin reservas. Una energía espiritual negra como el abismo, ardiendo con llamas negras, salió de su cuerpo. La atmósfera circundante parecía retorcida por eso. Un pacto de tres movimientos. No iba a haber un grito de advertencia. En el momento en que Li Shuantong se moviera, sería un torrente de truenos y lluvia. Muchen tendría que sacar lo mejor de sí mismo. Las pupilas negras de Muchen se llenaron de atención. Volvió la cabeza y miró a la chica de negro. Se mordía los labios color cereza y parecía bastante nerviosa. No perderé. Si ni siquiera podía lidiar con este problema, ¿cómo enfrentaría obstáculos aún más difíciles en el futuro? Muchen de repente levantó la vista cuando llamas negras aparecieron en sus ojos. Miró al indiferente Li Shuantong y gruñó con una resolución conmovedora que resonó en todo el escenario de la batalla. Hermano mayor Li Shuantong, haz tu movimiento. Capítulo 217. El número uno de los estudiantes de primer año frente al rango 2 del ranking celestial. Hermano mayor Li Shuantong, haz tu movimiento. Cuando el gruñido bajo de Muchen resonó en el escenario, la multitud se dio cuenta de que la atmósfera alrededor del vasto escenario de batalla se había congelado. Es como si lo hubieran llevado al extremo. El murmullo alrededor del escenario se apagó lentamente. Cada par de ojos estaba enfocado en ese escenario. Li Shuantong miró al apuesto joven que tenía una resolución inquebrantable en sus ojos. Sus ojos se agitaron ligeramente, pero no hubo cambios en su expresión. Él la sintió levemente y se arremandó con sus delgadas manos. Esos mismos dedos delgados y manos hermosas albergaban una letalidad asombrosa. No lo haré fácil. Parecía que Li Shuantong murmuró algo para sí mismo. Entonces, todos sintieron que el aura espiritual entre el cielo y la tierra se volvió caótica en un instante. Una impactante oleada de aura espiritual se agitó y se reunió hacia Li Shuantong. Vaya, un huracán se formó en el escenario a partir del aura espiritual que se formó entre el cielo y la tierra. Era un hermoso rayo de luz que giraba alrededor de Li Shuantong, pintándolo como un dios majestuoso. Siempre que uno pueda entrar en el reino de la etapa de los tres cielos, podrá movilizar el aura espiritual del cielo y la tierra. Evidentemente, antes de una etapa de transformación celestial como Li Shuantong, la etapa de fusión celestial de Muchen no pudo obtener la más mínima ventaja y fue suprimida. Por lo tanto, en comparación con el comportamiento de arcoiris de Li Shuantong, el lado de Muchen estaba mucho más tranquilo. Su ardiente energía espiritual de llama negra envolvió todo su cuerpo. Mirando desde lejos, era como si oleadas de humo negro se elevaran hacia los cielos. El humo negro también estaba anormalmente concentrado. No importa cuán contundente fuera la presión externa, seguía siendo imponente y firme. Inumerables ojos los miraban nerviosamente a ambos. Todos eran conscientes de que la batalla pronto estallaría. Grifo. Li Shuantong dio un paso. Ese sonido sutil hizo que innumerables ojos se contrajeran. Se vio a Li Shuantong levantando lentamente su mano derecha. Esa palma esbelta, larga y blanca en realidad se estaba volviendo transparente, poco a poco. Om. Om. El omnipresente aura espiritual surgió violentamente y aterrizó en la palma gradualmente transparente de Li Shuantong. En esa palma transparente, emergieron hilos de brillo parecido a la calcedonia y, al final, llenaron toda su palma. Esa mano se había convertido en algo así como jade transparente y en ese jade, la calcedonia fluía adentro. Fue extremadamente hermoso. Sin embargo, cuando algunas personas mayores vieron que la palma de Li Shuantong se volvía transparente, sus expresiones no pudieron evitar cambiar drásticamente. Sus corazones temblaron. Li Shuantong realmente no estaba bromeando, no tiene la intención de ser indulgente en absoluto. Spirit Chalcedonians Li Shuantong, la habilidad que lo hizo famoso. Parece que realmente no tiene la intención de ser indulgente en absoluto. Su Shuantong dijo suavemente, sintiéndose un poco asombrado, mientras miraba la escena. Este tipo es intimidante. Su Lingier dijo indignada. Para empezar, la fuerza de Li Shuantong superó con creces la de Muchen, y en realidad había usado su habilidad genuina, eso es simplemente intimidación. Su Shuantong sonrió. No es exactamente intimidación. De hecho, también es una especie de reconocimiento que Li Shuantong tiene para Muchen. Si no va a usar su verdadera fuerza contra Muchen, entonces eso significa que lo está menospreciando. Los hombres como ellos siempre están preocupados por el llamado rostro, el reconocimiento y lo que sea. De lo contrario, ¿por qué habría tantas de esas peleas que conducen a la amistad, así como el llamado entendimiento mutuo? Su Lingier arrojó la comisura de su boca hacia un lado. ¿Qué reconocimiento es eso, llevar a la otra parte a un estado lamentable es el llamado reconocimiento? Estos hombres son realmente incomprensibles. Voces bajas de alarma se extendieron por los alrededores del escenario de batalla. Claramente, muchas personas sintieron la formidableidad de este ataque de Li Shuantong. ¿Realmente pretende poner fin a esta farsa con un solo movimiento? Nadie sabe. ¿Cómo manejará Muchen esto? Innumerables miradas se dirigieron hacia Muchen, que estaba envuelto en una ardiente energía espiritual de llama negra. Todos podían sentir naturalmente la peculiaridad de la energía espiritual de Muchen. Sin embargo, si quisiera usar esto para competir contra Li Shuantong, todavía es demasiado ingenuo. Pensándolo bien, Muchen no sería infantil en ese sentido. Bajo innumerables miradas, Muchen, que tenía todo su cuerpo envuelto en oleadas de energía espiritual, tenía una expresión grave en su rostro. En sus pupilas negras aparecieron llamas negras y, poco después, se volvió fría y aguda. ¡Guau! Más adelante, Li Shuantong miraba a Muchen con indiferencia. A partir de entonces, sus ya transparentes y delgadas manos se abrieron ligeramente. Estallido. Mientras la palma de Li Shuantong se abanicaba, se vio una vigorosa energía espiritual explotando instantáneamente, como una inundación. Más adelante aparecieron en la tierra grietas enormes y profundas. ¡Shuush! Una palma transparente que medía aproximadamente varias docenas de pies salió volando, creando un silbido. En esa palma, también estaba llena de vasos sanguíneos parecidos a calcedonia que parecían ser extremadamente profundos. Esa palma voló a una velocidad aterradora. Todo lo que obstruía su camino fue aplastado instantáneamente. Es hasta el punto que incluso el aire emitía penetrantes sonidos de explosión. Todos podían ver el enorme barranco que se abría en el suelo. Además, al final del barranco estaba donde se encontraba Muchen. Una palma transparente parecida a una calcedonia se expandió rápidamente ante los ojos de Muchen. Esa presión aterradora hizo que la ropa de Muchen revoloteara. Una sensación de dolor agudo surgió de su piel. Muchen escupió una botanada de humo blanco. Había agudeza en sus ojos cuando abruptamente dio un paso adelante, apretando sus cinco dedos en un puño mientras ardía con energía espiritual de llama negra. Era como si un sol negro hubiera aparecido dentro de su puño. Una energía espiritual negra como el abismo se retorció y un sello de luz negra salió volando rápidamente. Uno, dos, cuatro, cinco. Cinco sellos de la muerte ilimitados aparecieron ante Muchen. Esos sellos de la muerte ilimitados también ardían con llamas negras. Una cantidad impactante de ondas de energía espiritual barrió. Fuera del escenario, Zulinguer miró esos cinco sellos de la muerte ilimitados y una mancha de preocupación cruzó por sus ojos. En la matriz de convergencia espiritual de rango 6, Muchen había usado este movimiento para repeler a Uo Feng. Aunque el poder no era débil, todavía no es posible lidiar con este movimiento de Lee Schwanton. Zumbido. Zumbido. Justo cuando Zulinguer tenía algunas preocupaciones, un brillo negro salió del puño de Muchen nuevamente. Una locura de energía espiritual se extendió violentamente y se pudo ver a simple vista. Una energía espiritual negra como el abismo se reunió rápidamente ante Muchen. A partir de entonces, todos pudieron ver cómo se formaba lentamente otro sello de luz de color negro. Auge. El sexto sello de la muerte ilimitada. El actual Muchen fue capaz de desatar seis sellos de la muerte ilimitados al mismo tiempo. El arte espiritual de nivel común que Muchen había obtenido en la Academia Espiritual del Norte había revelado gradualmente lo extraordinario que le pertenecía en manos de Muchen. Auge. Cuando se formó el sexto sello de la muerte ilimitada, Muchen también sintió hervir el ki y la sangre dentro de su cuerpo. La agudeza dentro de sus ojos era cada vez más intensa. Sus cinco dedos se aprietan con fuerza y golpea un puño. Shiu. Cuando Muchen golpeó con el puño, los seis sellos de la muerte ilimitados volaron instantáneamente. Eran como misteriosos cometas de color negro que cruzaban el horizonte, arrastrando largas colas luminosas detrás de ellos. Incluso algunos expertos de la fase tardía de Abenlifusión Stage se alarmaron por las dominantes ondas de energía espiritual. Mientras destrozaban el escenario de batalla sin miedo bajo las diversas miradas asombradas, volaron hacia la palma transparente y chocaron fuertemente. Estallido. En ese instante de colisión, el escenario de batalla que tenía varios miles de pies de largo tembló como si estuviera en medio de un terremoto. Todos podían ver claramente que el suelo en el que chocaron las dos fuerzas tenía feroces grietas que se extendían rápidamente como telarañas. Las dos grietas más gruesas eran como dragones de tierra que rugían bajo tierra y se herían. Las direcciones del impacto se dirigían hacia las direcciones de Muchen y Lishu Anton. Lishu Anton miró la enorme grieta que se acercaba hacia él. Debajo de esa grieta se escondía una energía espiritual extremadamente enloquecida. Se quedó mirando esa grieta y dio un paso adelante. La energía espiritual dentro de su cuerpo se derramó y formó una pared de luz de energía espiritual que tenía aproximadamente 30 metros de tamaño ante él. Estallido. La grieta chocó violentamente contra esa pared de luz de energía espiritual. Esa pared tembló y flutuó con ondas. A partir de entonces, las ondas se intensificaron, provocando que la pared de luz se dispersara. La velocidad de la grieta fue obstruida y se detuvo a media pulgada de los pies de Lishu Anton. Cuando Lishu Anton detuvo el impacto, en el lado opuesto, hubo otra grieta de energía espiritual aún más sorprendente. Bajo la mirada de muchos, golpeó a Muchen. Auge. Estalló un denso humo. Todos pudieron ver que cuando esa grieta, que contenía una violenta energía espiritual, tocó el cuerpo de Muchen, salió volando y se deslizó por el suelo. Guajara. Una voz alarmante estalló en los alrededores. ¿Logró resistirlo? En algún lugar del estrado, Luoli estaba mirando esta escena. Sus manos de Jade tampoco pudieron evitar agarrar abruptamente su espada larga de color negro. La mano de su linguer, que sostenía la de su shuan, también se apretó con más fuerza. Su otra mano se tapó la boca con el nerviosismo llenando sus ojos. Innumerables miradas se concentraron en el humo y el polvo y todos estaban preocupados. Muchen logró hacer ese movimiento. Bajo innumerables miradas, el humo se dispersó lentamente. A medida que el humo se disipó, la situación allí también quedó clara a los ojos de todos. En el suelo, hubo un crujido extremadamente feroz que era como un enorme dragón negro. Y al final de la grieta, había una figura con una rodilla en el suelo. Sus dos manos fueron empujadas al suelo y arrastraron una larga marca. Ese es Muchen. Bajo la mirada de todo el escenario, Muchen lentamente retiró las manos con sangre fresca goteando de sus dedos. Se levantó lentamente y levantó la cabeza. También había un rastro de sangre en la comisura de su boca. Se lo secó casualmente y miró a Lee Schwanton con una ligera sonrisa que deslumbró a los ojos. Continuemos con el segundo movimiento. Capítulo 218. Escritura de la constelación de los cuatro dioses Vs. Técnica divina del cielo profundo. Él lo tomó. Por todo el escenario, los ojos que habían estado observando a Muchen de repente emitieron gritos de sorpresa. Muchas de las expresiones estallaron de asombro. Muchen realmente había logrado recibir un ataque de Lee Schwanton. Por lo que parece, Muchen había pagado un precio por eso. Pero al final, todavía estaba en ese escenario. Había dado con éxito el primer paso. La nerviosa mano de Jade de Luli, que había estado agarrando su espada larga negra, se aflojó un poco en silencio. No pudo evitar el dolor que sintió al observar al joven parado en el escenario, mientras se limpiaba la sangre de la comisura de la boca. Junto a ella, Zou Ling, Yekingling y los demás también dieron grandes suspiros de alivio. Independientemente de lo que dijeran, Muchen había dado el primer paso. Entonces, incluso si terminara perdiendo, sería una derrota gloriosa. Después de todo, había logrado recibir un ataque total del número 2 del ranking celestial, Lee Schwanton, a pesar de que sólo era un estudiante de primer año. Eso ya fue suficiente para hacer que otros exclamaran de admiración. Zou Lingyer se sentó al frente, observando la escena con agradable sorpresa. Zou Shuan, sentada a su lado, también observaba al joven y su expresión brilló de asombro. Ella asintió ligeramente con la cabeza. Su fuerza no es mala. Esta vez, sus palabras en realidad vinieron de su corazón. Para alguien de su nivel, el ataque de Lee Schwanton en este momento no era algo que no pudiera soportar. Pero para un estudiante de primer año que sólo estaba en la fase inicial de la etapa E-Aven-Lifusión, eso fue bastante impresionante. Interesante dijo ella o con una ligera sonrisa, mientras asentía. Shuan también miró a Muchen con los ojos un poco arrugados. Shu Qingqing, sentada a su lado, apretaba los dientes con el rostro lleno de resentimiento. ¿Ese tipo nació bajo el zodíaco de la cucaracha o algo así? El hecho de que incluso pudiera bloquear eso. ¡Qué detestable! Muchen no tuvo tiempo para las diferentes opiniones de la multitud. Se sacudió los rastros de sangre de la palma de su mano y sonrió hacia Lee Schwanton. ¿Deberíamos continuar? Lee Schwanton también miró a Muchen y, poco después, asintió. No está mal, no me decepcionaste. No hay problema. Como mínimo, también te daré algunas sorpresas. Muchen sonrió. Su rostro joven y hermoso estaba lleno de signos ofensivos, que era completamente diferente de su habitual mirada gentil. Estoy deseando que llegue Lee Schwanton asintió levemente y siguió. Spirit Chalcedonians, ese es mi movimiento una vez famoso que me hizo famoso. Sin embargo, dado que es una vez, también significa que ha sido reemplazado. Ahora, prueba mi nuevo movimiento que lo ha reemplazado. Muchen inhaló profundamente una botaneada de aire mientras la sonrisa en su rostro se volvía lentamente aguda y grave. La energía espiritual dentro de su cuerpo había circulado a su punto máximo. La energía espiritual de tono negro que se estaba encendiendo con llamas negras parecía humo negro y comenzó a surgir. Ese movimiento anterior en realidad le había causado algunas heridas. Aunque no fue nada serio, el poder del siguiente movimiento de Lee Schwanton fue definitivamente más aterrador. La situación no era demasiado buena para él. Como rango 2 del ranking celestial, la fama de Lee Schwanton no fue en vano. Esa fuerza suya debería ser la más fuerte que Muchen había visto entre su generación hasta ahora. Ambos ojos de Lee Schwanton se cerraron lentamente y, a partir de entonces, surgió una oleada de majestuosos y brillantes rayos de energía espiritual. Su figura también flotó lentamente en el aire. Guau guau guau. Guau guau. El aura espiritual de los cielos y la tierra comenzó a surgir como un huracán. Un silbido resonó alrededor de Lee Schwanton, junto con un trueno ahogado. Ambas manos de Lee Schwanton se juntaron ligeramente y formaron sellos misteriosos. A medida que se formaron los sellos, todos pudieron sentir abruptamente la concentración del aura espiritual circundante. En realidad, tenía signos de enloquecimiento, pero luego se vertió en el cuerpo de Lee Schwanton desde todas las direcciones. Cuando la impactante aura espiritual entró a raudales, ambas manos de Lee Schwanton parecían haberse vuelto ilusorias y borrosas. Esto es, técnica divina del cielo profundo. Su shuan, ella o y shuan dijeron todos juntos con los ojos concentrados. Técnica divina del cielo profundo? Al escuchar estas cuatro palabras, el rostro de su linguiere cambió drásticamente al instante. Naturalmente, sabía que la tiránica técnica divina del cielo profundo que Lee Schwanton había practicado ya no estaba en la categoría de artes espirituales ordinarias, sino en el nivel de edad. Su poder era aún más aterradoramente poderoso. Aunque otros no tenían juicios perspicaces como su shuan, a través de la energía espiritual aterradora y enloquecida que sentían, todos sus rostros se pusieron graves. En el escenario, Muchen levantó la cabeza y miró las manos ilusorias y borrosas de Lee Schwanton. Las débiles y aterradoras ondas que surgieron de él hicieron que Muchen sintiera un peligro inmenso. Muchen inhaló una botanada de aire mientras reprimía los latidos de su corazón. Ambas manos se juntaron lentamente mientras la energía espiritual negra como boca del lobo se juntaba frenéticamente en sus palmas. Poco después, sus dos manos también cambiaron abruptamente. Sellos crípticos y primordiales se estaban formando hábilmente a partir de las yemas de sus dedos, uno tras otro. A medida que los sellos de Muchen cambiaban irregularmente, el cielo detrás de él lentamente se oscureció. A partir de entonces, empezó a aparecer luz, como estrellas. Estos cambios inmediatamente llamaron la atención de todos. Innumerables personas dirigieron sus miradas con asombro. Al ver las luces estelares detrás de Muchen, sus corazones temblaron. Desde las luces estelares, sintieron asombrosas ondas de energía espiritual. Este Muchen realmente también tiene algunos métodos bajo la manga. Esos sellos que Muchen ha formado. Su Juan miró con sorpresa los sellos primordiales formados en las manos de Muchen y continuó con un tono suave. En realidad, es un arte espiritual de nivel de edad. Muchen también conoce un arte espiritual de nivel de edad. Zulinguer dijo asombrada. ¿Cuánto tiene escondido este tipo? Sí, aquellos que están clasificados entre los cinco primeros estudiantes de primer año poseen las calificaciones para ingresar al salón de artes espirituales y elegir un arte espiritual de su agrado. Si la oportunidad es suficiente, incluso tendrían la oportunidad de obtener un arte espiritual de nivel de edad. Sin embargo, las artes espirituales del nivel de edad que la mayoría de las personas han obtenido son todas artes espirituales del nivel cuasi-deidad. Creo que Muchen obtuvo el suyo allí. Dijo Shushuan mientras asentía. Sin embargo, incluso si también ha entrenado un arte espiritual de nivel de edad, la técnica divina del cielo profundo de Lee Shwanton es un rango bajo de nivel de edad. Además, su fuerza base ha superado con creces a suya. Con Deity Tier contra Deity Tier, todavía no podría obtener ninguna ventaja. Zulinger suspiró. De hecho, incluso si Muchen poseyera un arte espiritual de nivel de edad, todavía no podría cruzar esa distancia. Además, Lee Shwanton había estado practicando con un rango bajo de nivel de edad genuino. En términos de clasificación, es un nivel más alto que el nivel cuasi-deidad. Muchen fue muy sobresaliente con muchas cartas bajo la manga. Sin embargo, dado que Lee Shwanton pudo convertirse en el rango 2 del ranking celestial, ¿cómo sería él normal? Todos estos tipos eran figuras talentosas. En el cielo, Lee Shwanton emitía un ligero brillo. Sus manos peludas cambiaron rápidamente. El aura espiritual que llenaba el cielo surgió y se derramó en ambas manos de Lee Shwanton. A medida que la energía espiritual se concentró a máximo, ambas manos se calmaron gradualmente. El brillo de la luz se desvaneció y sus manos recuperaron su color original. Al mirarlos, parecían ser sólo un par de manos comunes y corrientes. Sin embargo, aquellos con la fuerza para ver, como su Shwan, podían sentir la aterradora letalidad contenida en su par de manos. Los ojos de Lee Shwanton miraron con indiferencia hacia abajo. Al mirar las estrellas que se formaban detrás de Muchen, se formó una pequeña onda en sus ojos, pero pronto desapareció. A partir de entonces, bajo la mirada de todos, gradualmente extendió un dedo delgado y golpeó ligeramente el aire. Técnica divina del cielo profundo, un dedo profundo. Cuando el dedo de Lee Shwanton golpeó hacia abajo, el espacio vacío de repente se llenó de ondas interminables. Esas ondas fluctuaron rápidamente y todo el cielo parecía como si se hubiera convertido en un enorme espejo con ondas. Auge. Ese espejo se distorsionó repentinamente cuando decenas de miles de rayos brillantes lo envolvieron. Poco después, todos vieron sorprendentemente un enorme dedo cristalizado de unos cientos de pies. En realidad salió del espejo y, como un pilar muy alto, comenzó a presionar hacia Muchen, que estaba directamente debajo de él. El dedo de cristal no había aterrizado, pero ya se estaba formando un enorme cráter en el escenario de batalla mientras las grietas se extendían rápidamente. Todos inhalaron una botanada de aire frío. Ese dedo era realmente tan aterrador. El suelo temblaba, pero la figura de Muchen no se movía en lo más mínimo. Después de levantar la cabeza para mirar el enorme dedo de cristal que se acercaba, sus sellos en constante cambio se solidificaron abruptamente. Roar. Un aura asesina interminable rotó de sus pupilas negras mientras rugía hacia el cielo. Su rugido sonó como el de un tigre mientras acudía los cielos y la tierra. Un aura asesina similar a un torrente se disipó cuando el cielo se convirtió instantáneamente en un intenso campo de batalla asesino. Las pupilas negras como boca de lobo de Muchen se estaban volviendo escarlatas mientras la energía espiritual de color negro se precipitaba frenéticamente hacia el cielo estelar detrás de él. Mientras la energía espiritual hervía, se formó rápidamente un gran tigre blanco del tamaño de varios cientos de pies. El tigre blanco estaba sobre las estrellas mientras rugía hacia el cielo. Su rugido sacudió los cielos estrellados mientras un aura torrencial y asesina convertía tanto el cielo como la tierra en un color gris apagado. Escritura de la constelación de los cuatro dioses, sello divino del tigre blanco. Un rugido profundo y grave parecido al de un tigre también resonó en el corazón de Muchen. Poco después, sus sellos cambiaron y el tigre blanco que estaba parado sobre las estrellas se abalanzó abruptamente. El tigre blanco se abalanzó como si estuviera avanzando hacia los límites del espacio-tiempo y apareció en el cielo. El tigre blanco rugió hacia el cielo mientras la energía espiritual que llenaba el cielo se volvía frenética y enloquecida. A partir de entonces, bajo innumerables miradas, se dirigió directamente de frente con un aura torrencial asesina, descendió hacia el enorme dedo y chocó fuertemente con él. ¡Boom! En el instante en que chocó, fue como si los cielos y la tierra se hubieran quedado en silencio. Todos quedaron abrumados por la conmoción al mirar esta escena. Antes de que pudieran recuperarse del shock, ese aterrador impacto de energía espiritual se precipitó como un huracán. ¡Estallido! ¡Estallido! Sin embargo, cuando ese huracán estaba a punto de extenderse a los miradores, de repente apareció un ligero brillo alrededor de los alrededores del escenario de batalla. El brillo de la luz cubría el escenario de batalla interior, eran las medidas protectoras del escenario de batalla espiritual. ¡Auge! ¡Boom! Ese temible impacto golpeó fuertemente una de las barreras de luz de energía espiritual y provocó ondas urgentes. Después de mucho tiempo, se disipó gradualmente. Ese impacto abrumador se dispersó gradualmente. Las miradas de todos inmediatamente se redirigieron hacia el centro del escenario de batalla. A partir de entonces, no pudieron evitar inhalar una bocanada de aire frío mientras sus ojos se llenaban de sorpresa. Capítulo 219. Mi turno de atacar. Innumerables pares de ojos contemplaron el escenario de batalla plagado de barrancos. Las enormes grietas eran bocas siniestras que se extendían por el escenario. Ese impacto casi había destruido el escenario. Hubo numerosas exclamaciones de asombro, tras las cuales todas las miradas volvieron al escenario. A medida que el humo y el polvo se dispersaron, se reveló el único terreno llano que quedaba. En ese momento, había una pagoda de luz negra de aproximadamente unas pocas docenas de pies de altura. Esa pagoda de luz negra permaneció silenciosamente allí como una figura imponente en el escenario de batalla, pero no se podía ver la silueta de Muchen. Al ver esto, todos cuestionaron. ¿Dónde está Muchen? Om Om. Mientras estaban confundidos, la pagoda de luz negra parpadeó con una luz oscura y luego se encogió rápidamente. Una figura esbelta apareció con un destello. Era Muchen. Sin embargo, su rostro estaba pálido. Extendió su mano y la pagoda de luz negra aterrizó en su palma abierta, donde su luz se atenuó antes de desaparecer por completo. Tos. Se tapó la boca mientras tosía. Sangre fresca goteó de su palma. La mitad del aterrador ataque de Lishuanton había sido cancelada por el sello divino del tigre blanco. Incluso con la protección de la pagoda de nueve capas, sus cinco vísceras y seis intestinos todavía habían sufrido una gran sacudida. Tanto que su sangre incluso mostraba signos de fluir hacia atrás. Pero, afortunadamente, pudo reprimir esos sentimientos. ¡Qué formidable técnica divina del cielo profundo! Muchen se limpió los rastros de sangre de su boca. El enrojecimiento de sus labios era impactante, incluso a la vista. Levantó lentamente la cabeza, sonrió levemente al cielo y dijo. Esa técnica que has practicado es aún más formidable. Lishuanton escudriñó a Muchen. Su expresión normalmente indiferente finalmente se volvió grave. La técnica que Muchen había ejecutado hace un momento era extremadamente poderosa. Esa aura asesina incluso le había congelado la sangre. Pero afortunadamente, con su vigorosa energía espiritual, lo había soportado. Lishuanton entendió que si Muchen hubiera estado a la par con él, entonces ese ataque no le habría otorgado la más mínima ventaja. Has dado el segundo paso. Dijo Lishuanton lentamente. Su tono flutuó ligeramente. Claramente no esperaba que Muchen llegara tan lejos. Lo tomó de nuevo. Lishuanton ciertamente no fue el único. Innumerables acuerdos sonaron alrededor del escenario de batalla, luego volvieron la atención al joven esbelto y de rostro pálido con respeto en sus ojos. ¡Qué hermano menor tan formidable! Incluso algunas de las hermosas chicas exclamaron sorprendidas. Pudo obligar a Lishuanton del rango 2 del ranking celestial a usar su técnica divina del cielo profundo. Y aún así, se mantuvo erguido en ese escenario. Aunque había sufrido algunas heridas, nunca mostró el más mínimo rastro de miedo. A otros les resultó difícil no sorprenderse ante semejante disciplina. Hermano mayor Muchen, joder, ¿sí? Zou Ling apretó firmemente su puño mientras se sonrojaba por la emoción. Su lenguaje vulgar hizo que Ye Kingling, que estaba sentada a su lado, lo mirara enojado. Sólo entonces se tapó la boca avergonzado. Formidable. En los asientos delanteros, Shushuan se centró en la esbelta figura mientras hacía un comentario en voz baja. Denle dos años más, o tal vez incluso menos. Definitivamente habrá un lugar para él en el top 3 del ranking celestial. Quién sabe, incluso podría desafiar la posición de señor supremo de Shen Kang-sen. Zou Lingir quedó atónita por un momento mientras sus ojos se llenaban de asombro. Claramente no había esperado que su dulce pero orgullosa hermana le diera a Muchen una evaluación tan alta. En todos estos años en la Academia Espiritual de los Cielos del Norte, nadie había podido sacudir la posición de Shen Kang-sen como señor supremo. Había mucha gente que le había echado el ojo, pero nadie lo había conseguido nunca. Zou Lingir se acercó a su hermana y se rió entre dientes. Jeje, hermana mayor, creo que Muchen es bastante fuerte. ¿No te falta una persona en tu misión? Quizás puedas considerarlo. Sushuan la miró con tristeza y dijo. Esa misión mía debe ser tan deliciosa como un panecillo al vapor. A Eyao también se le ha hecho agua a la boca durante mucho tiempo y yo no le di mi consentimiento. Es cierto, Muchen no es malo, pero no puede ser mejor que Eyao, ¿verdad? Pensé que no te gustaba Eyao. Seguías diciendo que sus intrigas eran demasiado profundas, como un tigre sonriente uno. Dijo Zou Lingir en voz baja. Zou Shuang golpeó suavemente a Zou Lingir en la cabeza, pero ella no dio una respuesta clara. Veamos. Si Muchen puede aguantar tres movimientos de Li Shuang-ton, puedo considerarlo. Mientras hablaban, Eyao se sentó a poca distancia, mirando el escenario de batalla con cierta concentración. En realidad, parecía bastante serio, en comparación con su habitual distracción. Este combate realmente había despertado su interés. Shu Lingir se sentó junto a Shuang, también mirando fijamente al escenario. La comisura de su boca se torció, pero no salió ninguna burla. Sabía que no importaba cuán arrogante actuara, la actuación de Muchen realmente había hecho que muchas personas se quedarán sin aliento de sorpresa. Muchen no prestó atención a la conmoción alrededor del escenario. Solo se tapó la boca y tosió, y hizo circular el arte de la gran pagoda para pacificar el flujo sanguíneo desenfrenado. Levantó la vista y le sonrió a Li Shuang-ton. Aún queda un movimiento más, ¿verdad? Li Shuang-ton asintió levemente con la cabeza y luego se quedó en silencio por un breve momento antes de hablar. Ya estás herido. Me temo que no podrás realizar el tercer movimiento en tu situación actual. Muchen le sonrió a Li Shuang-ton, entonces ¿por qué no cambiamos las cosas para el tercer movimiento? ¿Qué? Li Shuang-ton quedó brevemente desconcertado por la sugerencia de Muchen. Muchen extendió sus manos delgadas y manchadas de sangre y las miró fijamente por un breve momento. ¿Por qué no tomó la iniciativa del tercer movimiento? Silencio. Cuando Muchen habló, el alboroto alrededor del escenario instantáneamente se convirtió en un silencio sepulcral. Muchos torcieron el cuello para mirar a ese joven pálido pero sonriente, preguntándose si lo habían oído mal. ¿Dijo que tomaría la iniciativa de atacar primero? Alguien murmuró e intercambió miradas con la persona que estaba a su lado. Sintieron como si el mundo de repente se volviera incomprensible. Frente a un oponente como Li Shuang-ton, Muchen realmente se atrevió a decir esas palabras. Debe estar bromeando. Alguien se rió secamente. Pero poco después se dio cuenta de que la broma no tenía nada de divertida. Solo pudieron negar con la cabeza con una sonrisa amarga. Esta batalla era realmente imposible de predecir. ¿Qué está tratando de hacer Muchen? Murmuró su linguer, mirando fijamente a Muchen. Su Shuang, sin embargo, tenía una expresión grave en su rostro. Miró a Muchen con expresión de sorpresa. Muchen claramente no era tonto. Pero incluso en una batalla normal, la mayoría de la gente no tomaría la iniciativa de atacar. El receptor tenía ventaja porque siempre tenía el contador de tiempo. La diferencia entre Muchen y Li Shuang-ton era enorme. Muchen solo había sobrevivido porque había estado en el lado receptor. En el momento en que decidiera tomar la iniciativa, se pondría en desventaja. A menos que estuviera seguro de que su ataque sería una amenaza real para Li Shuang-ton. ¿Podría llegar a ese lugar? Ella o Li Shuang también fueron tomados por sorpresa. No pudieron evitar entrecerrar los ojos mientras miraban a Muchen en el escenario. Entrelazaron los dedos y se sentaron. Ese tipo simplemente busca la muerte. Shu King-king apretó los dientes con una expresión lunática mientras miraba a Muchen. ¿Cree que se había elevado hacia el cielo después de apenas lograr dos movimientos de Li Shuang-ton? Se volvió hacia Shuang, pero no vio ni una sola burla o desprecio en el rostro de su hermano. Por el contrario, vio desconcierto. Eso hizo que su corazón diera un vuelco. Las palabras que estaba a punto de decir de repente se atascaron en su garganta. ¿Tomarás la iniciativa de atacar? En el cielo, Li Shuang-ton miró a Muchen con una mirada penetrante. Era una expresión tan grave que incluso su voz bajó y no pudo volver a su calma anterior. ¿Está seguro? Muchen asintió ligeramente con la cabeza. Está bien. La expresión de Li Shuang-ton era tan aguda como el filo de una espada. Su figura descendió lentamente. Realmente espero que puedas sorprenderme hoy. El hombre que llamó la atención de Luoli debe tener algo que lo distinga de las masas. Gracias Muchen asintió, luego se giró para mirar a la chica vestida de negro que también lo estaba mirando. Él sonrió levemente. Esa suave sonrisa combinada con su hermoso rostro provocó que muchas caras se sonrojaran en la población femenina. Se dieron cuenta de que este hermano menor suyo poseía un encanto nada menos que Li Shuang-ton. Luoli también vio la mirada de Muchen y su suave sonrisa, que se hundió en lo más profundo de su corazón. Su rostro, que siempre había sido frío, poco a poco se volvió amable. La comisura de sus labios color cereza se convirtió en una sonrisa. Su sonrisa era impresionante, haciendo que muchos ojos se pusieran verdes de envidia. Muchen miró hacia otro lado mientras su energía espiritual negra brotaba lentamente de su cuerpo. Su cuerpo flotó y con un movimiento de su mente, la energía que él y Ninen Eterbeard compartían desapareció. Auge. Una asombrosa cantidad de energía espiritual irradió de él, brotando como llamas negras que llenaron la mitad del horizonte. Cuando Muchen elevó su energía espiritual, cerró lentamente los ojos. Su corazón estaba tan tranquilo como un estanque cristalino mientras lentamente se sumergía en la profunda intención de Learta Rayestate. Aunque tenía los ojos cerrados, aún podía ver el mundo exterior con tal claridad que incluso podía escuchar los latidos del corazón de quienes estaban alrededor del escenario. La energía espiritual en los cielos y la tierra también se volvió excepcionalmente susceptible. Observado por innumerables expresiones de asombro, Muchen juntó lentamente las manos. Luego, sus dedos se movieron, formando sellos espirituales a su alrededor. ¿Sellos espirituales? Los ojos de esos sellos espirituales se contrajeron. Alguien finalmente entendió las intenciones de Muchen. Está tratando de establecer una matriz espiritual. Sin embargo, una matriz espiritual de rango 3 probablemente fue inútil contra Lee Schwanton. Varios sellos espirituales fueron suspendidos alrededor de Muchen, uno tras otro. Las expresiones de todos también pasaron de sus miradas inicialmente desconcertadas a la conmoción. Tanto es así que incluso Shushuan y los que estaban sentados al frente tenían expresiones graves en sus rostros. Eso se debe a que la cantidad de sellos espirituales que giraban alrededor de Muchen ya había alcanzado la aterradora cantidad de 100. Esto ya estaba en la categoría de matriz espiritual de rango 4. Los ojos de Muchen se abrieron lentamente. Con un movimiento rápido de sus dedos, todos observaron cómo los 100 sellos espirituales repentinamente avanzaban, mezclándose con el cielo. Los cielos y la tierra se volvieron grises y aterradoras ondas de energía espiritual fluctuaron. Todos pudieron ver una matriz espiritual aterradora formándose sobre Muchen. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 220. Reaparición del loto demoníaco. Retumbar. Los cielos y la tierra se oscurecieron cuando el aura espiritual se reunió. Todos alrededor del escenario miraron con sorpresa en sus ojos. Se juntaron viento y nubes. Entre ellos, se formó gradualmente un gran conjunto de luces, uno con un contorno extremadamente complicado, como una obra maestra de la naturaleza. Él realmente puede establecer una matriz espiritual de tal nivel. Muchos miraron fijamente el complicado conjunto de luces mientras sus ojos se llenaban de asombro. Esta matriz claramente superó una matriz espiritual de rango 3. ¿Podría Muchen ser un maestro de matriz espiritual de rango 4? Tales maestros de matriz espiritual eran pocos, incluso entre todos los estudiantes de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. ¿Podría este Muchen realmente estar en ese nivel? Es el estado de Arta Ray. Los ojos de Sushuan eran dignos. Miró la figura en el cielo mientras sus ojos brillaban. En realidad, está controlando el estado de Arta Ray. Además, parece que este no es el nivel inicial del estado de Arta Ray. Zulinger estaba abrumada por la conmoción. Ella entendió lo importante que era el Arta Ray Estate para los espiritual Array Masters. En términos generales, solo los maestros de matriz espiritual de rango 3 podrían comprender este tipo de estado de matriz cardíaca de controlar todo en sus manos y vincularlo a su corazón. Además, el Arta Ray Estate se dividió en tres niveles diferentes. En toda la Academia Espiritual de los Cielos del Norte, aquellos que practicaban en el camino de los matrices espirituales y eran capaces de comprender el estado de la matriz del corazón eran extremadamente pocos. La cantidad de personas que podrían comprender el estado de matriz cardíaca de nivel medio o alto no excedería la cantidad de dedos de una sola mano. ¿Cuántas cartas tiene este tipo escondida bajo la manga? murmuró Zulinger. Este joven de aspecto amable era como un pozo sin fondo, insondable. Parece que finalmente hay algo de diversión esta vez. Su shuan sonrió levemente. Incluso Lee Schwanton debería tener dolor de cabeza por una matriz espiritual de este nivel. Muchen realmente había hecho todo lo posible. Sin embargo, ese chico realmente fue extraordinario, poder obligar a Lee Schwanton a tal posición, a pesar de que sólo tenía un cultivo de fase inicial de fusión celestial. Ella o Lee Schwanton no tenían expresión en sus rostros. Originalmente habían considerado a Muchen con poca importancia. Sólo habían venido aquí para ver a Lee Schwanton. Nunca pensaron que este insignificante personaje les haría sentir tal peligro. Además, no podían olvidar que Muchen todavía era un estudiante de primer año. Si le dieran un año para entrenar en la Academia Espiritual de los Cielos del Norte, ¿no superarían sus logros los de ellos? Este tipo no puede ser subestimado. Toda la arena temblaba debido a la aparición de la enorme formación en el cielo. El propio Lee Schwanton también estaba mirando hacia arriba. Sus ojos reflejaban un brillo oscuro y confuso. No dijo nada, lo que hacía difícil adivinar sus pensamientos. Sus manos se deslizaron fuera de sus mangas mientras una cantidad aterradora de ondas de energía espiritual fluctuaban a su alrededor. La indiferencia que había mostrado al comienzo del partido claramente había desaparecido. Ahora, Muchen había superado con creces sus expectativas. Ven, déjame echarle un vistazo a tu carta de triunfo. Murmurió ligeramente para sus adentros. Su expresión, sin embargo, se volvió cada vez más aguda, como si quisiera disparar por el aire y atravesar el cuerpo de Muchen. Bien. Uuuu. Bajo la afilada mirada de Lee Schwanton, Muchen exhaló un suspiro. Su rostro se puso aún más pálido y los sellos de sus manos cambiaron abruptamente. Auge. Arriba en el cielo, el enorme conjunto de luces explotó con un fuerte sonido atronador. Los rayos de luz llenaron el cielo y luego se reunieron en un colosal loto negro de unos cientos de pies de diámetro. El loto negro estaba suspendido en el aire, girando lentamente. Mientras giraba, el espacio a su alrededor parecía retorcido. Esta matriz espiritual era la matriz espiritual del loto demoníaco carnicero, por supuesto. Cuando Muchen estaba en el reino espiritual del norte, había confiado en este conjunto para matar a Liu Hingshan. Pero en aquel entonces, él solo estaba en la etapa de rotación espiritual. Fue fundamentalmente difícil para Muchen llevar la matriz a su máximo potencial. Incluso después de tomar prestado el poder del nin en Eterovir, apenas pudo ejecutarlo. Pero ahora que se había vuelto más fuerte, podía comprender parte de la profunda intención del conjunto. En aquel entonces, le faltaba previsión y trataba al loto demoníaco carnicero como solo una matriz espiritual de rango 3. Fue solo después de convertirse en un maestro de matriz espiritual de rango 3 que se dio cuenta de cuán superficial era su comprensión hacia esta matriz. Había aprendido de ese pergamino negro que su actual matriz espiritual del loto demoníaco carnicero era solo una pequeña porción de la verdadera forma de la matriz. Un día, cuando Muchen se volvió lo suficientemente fuerte y aprendió a desatar completamente esta matriz espiritual, su poder definitivamente sacudiría el mundo. Pero ahora, esta porción de la matriz espiritual del loto demoníaco carnicero ya era su límite. El rostro de Muchen se volvió aún más blanco cuando la debilidad invadió su cuerpo. Esta vez, no confió en la fuerza del nin en Etervir, sino en la suya propia, para diseñar la matriz espiritual del loto demoníaco carnicero. Ir extendió la palma y la agitó ligeramente. El enorme loto negro se sacudió mientras salía disparado con un brillo negro. Mientras volaba, la flor de loto cerrada floreció lentamente. Las ondas de energía espiritual entre los cielos y la tierra se volvieron aún más violentas. OM. OM. El loto negro alcanzó la plena madurez. El corazón del loto se dirigió lentamente hacia Lishwanton, que estaba justo debajo de él. Un extraño líquido negro goteaba de los pétalos del loto y se acumulaba hacia el corazón del loto. Un brillo negro se acumuló hacia el corazón del loto. Una oleada de energía espiritual que hormigueaba el cuero cabelludo se extendió violentamente. SHI YINGLK. Cuando el brillo oscuro alcanzó su punto máximo, el loto negro se sacudió. Después de eso, la multitud observa un rayo de luz negra que casi atraviesa los cielos y pezora la tierra, como si el líquido negro hubiera formado un dragón negro que atravesaba el cielo con sus colmillos y garas. AUGE. AUGE. El escenario, que ya estaba lleno de barrancos, finalmente no aguantó más y empezó a desmoronarse en capas. Lishwanton, sin embargo, no hizo ningún movimiento. Levantó la cabeza hacia la luz negra que penetraba el cielo. Sus delgadas manos se juntaron mientras su voz profunda y baja resonaba. Técnica divina del cielo profundo, brújula del cielo profundo. OM. Una luz verde brillante llenó el área frente a Lishwanton. A medida que la luz se acumulaba, se convertía en una enorme brújula hecha de luz verde, de aproximadamente 30 metros de diámetro. Cuando la brújula se materializó, incluso el aire pareció congelarse. La defensa más fuerte de Lishwanton, la brújula del cielo profundo, Shushuan, Eyao, Shuang y el resto observaron esa brújula verde con gran concentración. Pensar que Lishwanton realmente se había visto obligado a tomar tales medidas. Una vez que la brújula verde se formó completamente bajo la atenta mirada de la multitud, salió volando y chocó con la luz negra que caía del cielo. AUGE. En el instante de la colisión, brillantes rayos de luz explotaron como fuegos artificiales. Eclipsaron cualquier otra fuente de luz que uno pudiera imaginar, obligando a todos a cerrar los ojos. Incluso después de eso, todos podían sentir un dolor punzante detrás de los párpados. AUGE. Los brillantes rayos de luz se dispararon, seguidos por una tormenta de energía espiritual que cambió las expresiones de Shushuan y de los rostros de todos los demás. Como si se hubieran materializado, causando estragos. Las ondas de choque colapsaron instantáneamente el escenario de batalla, a pesar de que tenía varios miles de pies de ancho. La barrera de energía espiritual que rodeaba el escenario se rompió instantáneamente, crujiendo a medida que avanzaba. La pura fuerza destructiva del impacto provocó miedo en los corazones de todos. Varios incluso saltaron ante la colisión. Incluso una fase tardía de la etapa de fusión celestial sería destrozada por tal impacto. El tornado de energía espiritual en el escenario causó estragos durante varios minutos, antes de comenzar a dispersarse lentamente. Cuando el tornado de energía espiritual se disipó, todos dirigieron sus ojos nuevamente al escenario. El escenario en sí ya había desaparecido, dejando sólo varios cráteres enormes. Dos figuras se alzaban sobre ellos, en el cielo. El rostro de Muchen había vuelto a palidecer cuando las ondas de energía espiritual a su alrededor se debilitaron aún más. Sin embargo, sus pupilas negras todavía eran llamativamente brillantes. Miró a Lee Schwanton con una sonrisa. Incluso su voz se había vuelto un poco ronca. Hermano mayor Lee Schwanton, supongo que podemos decir que he dado el tercer paso, ¿verdad? Lee Schwanton miró su mano derecha con una expresión en blanco, luego lentamente abrió la palma hacia Muchen. Había un hilo de sangre rojo escarlata. Había sufrido algunas heridas. La gente comenzó a susurrar alrededor del escenario con sorpresa en sus corazones. Muchen en realidad había logrado herir a Lee Schwanton. Tú, eres bastante bueno. Dijo Lee Schwanton mientras suspiraba, mirando al joven pálido pero de ojos brillantes. Ganaste el pacto de tres movimientos. El juicio de Luoli es tan bueno como siempre. Lee Schwanton sonrió levemente. Con su personalidad, estaba por debajo de su dignidad admitir el hecho. Pero la respuesta ya era obvia, especialmente con tanta gente mirando. La actuación de Muchen hoy fue más que suficiente para sacudir la academia espiritual de los cielos del norte. Ya no me quedan fuerzas. Si hubiera sido una pelea real, definitivamente habría perdido. Muchen anunció con voz ligera. Se podría decir que ya había agotado sus fuerzas. Ya había gastado todas sus cartas para resistir los tres movimientos de Lee Schwanton. Por eso teníamos esas reglas. Si los dos hubiéramos estado al mismo nivel, entonces tal vez yo hubiera sido el que hubiera perdido. Lee Schwanton sonrió, luego juntó sus manos hacia la multitud y continuó. En esta batalla, yo, Lee Schwanton, he perdido. Su voz resonó entre la multitud. Todos abrieron la boca con expresiones complicadas escritas en sus rostros. Este resultado claramente había superado con creces sus expectativas. ¿Quién podría haber esperado que una simple fase inicial de la etapa de fusión celestial ganara contra Lee Schwanton? Maravilloso. Su Schwanton sonrió levemente mientras hacía un comentario pertinente y luego comenzó a aplaudir con sus delgadas manos de jade. El sonido nítido resonó por toda la arena. Aplaudir. Aplaudir. Los sonidos de una persona aplaudiendo se convirtieron en un rugido atronador hasta que retumbó sobre el escenario de batalla espiritual con una intensidad devastadora. Incluso se podía oírlo fuera de la arena. Incluso la persona más estrecha de miras suspiraría de admiración por el resultado de esta batalla. En algún lugar entre los asientos de espectadores, el rostro de Yang Hong estaba pálido. Apretó el puño hasta que tembló. Los miedos enterrados en lo profundo de su corazón comenzaron a extenderse lentamente. El actual Mu Chen ya lo había superado. Se sintió impotente. Miró el rostro pálido del joven y se sintió impotente. Quizás solo He Shuan pudiera reprimirlo. Mu Kui y Bin Kim también suspiraron, pero también había admiración en esos suspiros. Incluso Mu Kui, a quien le gustaba pelear, no tenía intenciones de pelear contra Mu Chen. Al ver esos tres movimientos, sabía que no sería capaz de realizar ni uno solo de ellos. ¿Cómo puede ser esto? El rostro de Shu Kim Kim cambió de manera irregular. Ella se encorvó hacia atrás con el rostro más pálido que antes. El miedo apareció en sus ojos. Mu Chen, que todavía estaba en el cielo, solo sintió cansancio al escuchar los atronadores aplausos. Tembló ligeramente, luego se desmayó y cayó del cielo. Silbido. La imagen de una hermosa mujer apareció en la zona de espectadores. Con un movimiento de su esbelta cintura, extendió sus brazos de jade y los envolvió alrededor de la cintura de Mu Chen. Llevaba un vestido negro. Era Lu Li. Abrazó a Mu Chen y miró su hermoso pero pálido rostro. Una oleada de angustia abruma ella. Miró fríamente a Lee Shuantan con pupilas de cristal. Resolveré esto contigo más tarde. Lee Shuantan sonrió amargamente y se encogió de hombros. Sin embargo, Lu Li había terminado de prestarle atención. Sujetó con fuerza a Mu Chen mientras se convertía en un rayo de luz. Bajo numerosos pares de ojos sorprendidos, ella salió de la arena Spirit Battle Stage y se fue volando. Capítulo 221. El clan Luosen. El telón se cerró sobre la feroz batalla que tuvo lugar en el Battle Spirit Stage, dejando muchas expresiones de sorpresa en la multitud. Los espectadores estudiaron los restos andrajosos del escenario de batalla y no pudieron evitar chasquear la lengua. Entendieron que, a partir de ese día, el estudiante de primer año conocido como Mu Chen sería reconocido en toda la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. A pesar de que sólo tenía un cultivo de fase inicial de la etapa de fusión celestial, había soportado dos movimientos de Lee Shuantan. Luego pasó a la ofensiva para el último movimiento, e incluso entonces pudo herir a Lee Shuantan. Tal logro haría que incluso los mayores exclamaran de admiración. Un estudiante de primer año realmente pudo hacer todo eso. Independientemente de si fue su coraje o sus métodos, sintieron admiración por las cualidades de Mu Chen. Esto no significaba que Mu Chen fuera lo suficientemente fuerte como para derrotar a Lee Shuantan, pero todos sabían que si le daban otro año para entrenar, podría no ser imposible. Dentro de un año, su nombre probablemente aparecería en el top 3 del ranking celestial de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. La batalla finalmente terminó. Sin embargo, todos entendieron que las ondas causadas por esta batalla influirían en la Academia Espiritual de los Cielos del Norte durante mucho tiempo. La fama de Mu Chen en la Academia Espiritual de los Cielos del Norte se disparó. Era muy conocido antes, pero esto llevó su nombre a alturas mucho mayores. A pesar de que Mu Chen había tenido una actuación sobresaliente en la competencia de estudiantes de primer año y había atraído la atención de algunos estudiantes de último año, todavía no podría haberse comparado con Lee Shuantan. En aquel entonces, no había manera de que hubiera alcanzado tanta fama como esta vez. Después de esta batalla, el nombre de Mu Chen se disparó dentro de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. Durante los pocos días posteriores a la batalla, Mu Chen cultivó en un pequeño edificio. Aunque había resultado herido en la batalla, no era nada grave. Eran mucho más leves que las heridas que había sufrido mientras luchaba contra Liu Hingsan, por lo que logró recuperarse en solo medio día. Sin embargo, él sabe que esta batalla había causado grandes repercusiones. También era demasiado vago para salir y tratar con las personas que, sin duda, ahora se habían fijado en él. Mu Chen se sentó tranquilamente en su habitación. La energía espiritual surgió a su alrededor. Su respiración era tan constante como una montaña y tenía vigor. A pesar de que había sido una batalla desesperada con Li Shuantan, había obtenido bastantes beneficios de ella. Tuvo la oportunidad de probar la fuerza de una etapa de transformación celestial. Si alguna vez volviera a enfrentarse a alguien con ese cultivo, sabría qué esperar de su experiencia. Aunque esta vez se había enfrentado con éxito a Li Shuantan, también sirvió como lección de lo poderoso que era Li Shuantan. Si no hubiera sido por el pacto de tres movimientos, Mu Chen se habría visto obligado a tomar prestado el poder del Nin en Eterbeard para derrotar a Li Shuantan. Sin embargo, ese no era el tipo de victoria que Mu Chen quería. A pesar de que Li Shuantan se había interpuesto entre él y Lu Li, Mu Chen honestamente no albergaba ninguna mala voluntad hacia él. Aunque Li Shuantan era su oponente, era alguien digno de consideración. Si no era una batalla de vida o muerte, entonces Mu Chen no quería tomar prestado el poder de otra persona para obtener una victoria sobre él. Ese era su orgullo, así como su forma de mostrar respeto hacia los oponentes que reconocía. Por supuesto, si su oponente hubiera sido alguien como Liu Kingston, entonces Mu Chen no habría pensado dos veces antes de jugar limpio o sucio. La razón por la que Mu Chen trató a Li Shuantan como un verdadero competidor fue porque quería competir contra Li Shuantan en una pelea justa. Sin restricciones ni ayudas. Quería una verdadera victoria sobre Li Shuantan. Sin embargo, ahora mismo había una gran distancia entre ellos. Es por eso que Mu Chen no estaba aflojando después de su supuesta victoria. En cambio, estaba trabajando aún más duro en su cultivo, para poder superar realmente a Li Shuantan. La siguiente vez que pelearon, Mu Chen quiso decirle a Li Shuantan que ya no necesitaba este pacto de tres movimientos. Mu Chen sonrió mientras pensaba en eso. Miró hacia el área justo afuera de la habitación. Lu Li había salido antes. Y Mu Chen sabía exactamente por qué había salido. Sacudió la cabeza con impotencia y oró por el desafortunado. Luego, volvió a cerrar los ojos. Academia espiritual de los cielos del norte, cierto pico de montaña imponente en la cima de esa montaña estaba Li Shuantan, impotente, cara a cara con una chica vestida de negro y con una expresión helada, que empuñaba una espada larga y oscura. ¿Fue divertida esa pelea? Las pupilas cristalinas de Lu Li miraron fríamente a Li Shuantan. Su voz clara fluía como un arroyo de montaña, pero tenía un escalofrío. Si no te divertiste lo suficiente, estaré encantado de jugar contigo. Li Shuantan se rascó la nariz y se rió amargamente de las palabras de Lu Li. Afilados rayos de espadas de luz atravesaron el aire en una tormenta. Li Shuantan golpeó sus dedos y rayos de energía espiritual se dispararon para encontrarse con las espadas de luz. XI y ING. Los rayos de energía espiritual fueron destruidos por las espadas de luz al contacto y pusieron a Li Shuantan al límite. El arte Luosen de Lu Li había sido entrenado hasta un punto que superaba la perfección. De hecho, ella era digna de su reputación como el raro genio del clan Luosen que sólo aparecía una vez cada 100 años. Li Shuantan lanzó un suspiro de impotencia y retrocedió, esquivando los rayos de la espada. Sabía que Lu Li no escucharía a nadie cuando estaba enojada, así que lo único que podía hacer era dejarla desahogarse. Las espadas de luz y la energía espiritual silbaron en la cima de esa montaña, causando un caos total. Cualquiera que viera la conmoción quedaría asombrado. Sabrían que esta cima de la montaña era parte del territorio de Li Shuantan. ¿Quién se atrevería a escalar esa montaña para causarle problemas a Li Shuantan? Aunque los espectadores se sorprendieron, no se atrevieron a subir a la montaña para comprobarlo. Sólo observaron como los agudos rayos de la luz de la espada caían como una tormenta sobre ese pico. El torrente continuó durante varios minutos antes de calmarse. Entonces todo quedó en paz. Sin embargo, la escena no era tan elegante y serena como antes. Más bien, estaba en completo desorden. Profundos barrancos formaban telarañas en el suelo, cortes limpios como si hubieran sido tallados con un arma afilada. Li Shuantan estaba de pie sobre una plataforma de piedra, su confianza y tranquilidad anteriores no se veían por ningún lado. Incluso su ropa tenía algunas lágrimas. Su cabello caía hacia abajo uno, dándole una apariencia muy lamentable. Sin embargo, no fue todo porque le estaba permitiendo a Luoli desahogar su ira. La fuerza de Luoli realmente había superado sus expectativas. Inspeccionó su ropa hecha jirones y a la chica de la espada larga. Luego preguntó con cautela. ¿Terminaste de desahogarte? Luoli peinó y retorció su largo cabello con sus manos de jade. Su rostro exquisitamente encantador permanecía inexpresivo mientras hablaba. Li Shuantan, espero que esta sea la última vez. Todavía te considero un amigo, pero si lo llevas demasiado lejos, puedo volverme hostil. Li Shuantan sonrió amargamente y respondió seriamente. Si ni siquiera podía manejar a gente como yo, ¿cómo podría manejar los asuntos en el futuro? No puedes ser tú quien se encargue de todo, ¿verdad? Luoli se quedó en silencio y no respondió. Li Shuantan suspiró levemente. ¿Cuánto tiempo más podrá aguantar tu abuelo? ¿Dos años? ¿Tal vez tres? Luoli tembló. Sus pequeñas manos agarraron el mango de la espada con tanta fuerza que incluso las yemas de sus dedos se pusieron blancas. Su pequeña figura de repente parecía especialmente frágil y lamentable. Eres la única esperanza que tiene el clan Luosen. ¿Cuánto tiempo más podrás permanecer a su lado? Eres la emperatriz del clan Luosen y la que tiene el linaje más puro dentro de la familia real. Tienes muchos seguidores que son leales a la familia real del clan Luosen y te han visto como el sucesor del emperador. Con tu personalidad, sé que no podrás abandonarlo todo. Por eso, cuando llegue el momento, seguro que volveréis. Y en ese momento tendrás que dejarlo. No hay un final feliz para ustedes dos. Dijo Li Shuantan lentamente. Lo esperaré, respondió Luoli en voz baja. ¿Esperar a que crezca? Ni siquiera mencionemos si realmente podrá llegar a esa etapa. Incluso si fuera posible, ¿tienes tiempo para esperar? Los otros tres clanes de Dios 2 también están mirando al tuyo. El clan Luosen ha caído, el león ha envejecido. En este momento, eres la única fuerza intimidante. Li Shuantan suspiró. La realidad siempre fue tan cruel. Luoli miró hacia Li Shuantan. Su voz era suave y lenta mientras articulaba cada palabra con una resolución incuestionable. Yo creo en el Li Shuantan miró sin palabras su exquisita belleza. Luoli tampoco habló más. Sus manos de Jade se agitaron mientras se alejaba del escenario de piedra, se convirtió en un rayo de luz y desapareció rápidamente. Durante los próximos días, si las cosas salieran como esperaba Muchen, toda la academia espiritual de los cielos del norte estaría hablando sobre ese pacto de tres movimientos que había tenido con Li Shuantan. Incluso toda el área de estudiantes de primer año hablaba de ello con entusiasmo. No había nada que Muchen pudiera hacer más que refugiarse en el edificio y recluirse en el cultivo. Luoli lo cuidó durante unos días. Solo después de estar segura de que él estaba bien, se dirigió al Convergencia Rai para cultivarse. Muchen podía sentir que recientemente, su necesidad de cultivarse se había vuelto un poco más apremiante. Muchen sólo pudo sonreír amargamente para sus adentros ante eso. La dedicación de Luoli al cultivo hizo que le doliera el corazón, pero no había nada que pudiera hacer. No tenía idea de los detalles de su vida, que cultivarlo era todo. Que tenía que hacerlo, debido a su responsabilidad. Por eso su mundo siempre había sido monótono y aburrido. Un personaje creado, pero nada en su corazón. Un personaje aburrido. Fue más tarde, después de conocerse, que algo apareció en el corazón de esa chica que le permitió sonreír, a pesar del cansancio por cultivar. Para ella, el tiempo solía ser el bien más preciado. Pero ella todavía había venido hasta la Academia Espiritual de los Cielos del Norte, solo por él. Fue otra noche. Muchen estaba sentado en su habitación, cultivando, cuando de repente abrió los ojos. Su figura se movió y apareció en lo alto del edificio, donde vio a Lee Schwanton, de pie, con las manos detrás de él. Una aguga apareció en la frente de Muchen cuando vio a Lee Schwanton. ¿Qué le dijiste a Lugoli? ¿Por qué se está cultivando tanto estos últimos días? Lee Schwanton se dio la vuelta, miró a Muchen y dijo a la ligera. En lugar de decir se está cultivando tan duro, ¿por qué no decir está tratando de aligerar tus cargas? ¿Qué quieres decir? Las cejas de Muchen estaban fuertemente juntas. Lee Schwanton se sentó, miró la luna redonda y suspiró levemente. ¿Has oído hablar del Clan Luosen? Muchen escuchó con total atención. Capítulo 222. Reino de los Cielos Orientales. Clan Luosen. Los ojos de Muchen se concentraron en Lee Schwanton. De vuelta en el Salón del Valor Espiritual, escuchó al anciano mencionar el Clan Luosen. Sin embargo, no tenía mucha más información al respecto. El gran mundo de los mil era simplemente demasiado vasto. Olvídese de conocer todo el reino espiritual del norte, incluso el reino donde se encontraban actualmente, el continente de los cielos del norte, donde estaba la academia espiritual de los cielos del norte, era sólo uno de los muchos continentes dentro del gran mundo de los mil. Había demasiadas cosas en este mundo que Muchen desconocía, y tampoco tenía las conexiones necesarias para aprender sobre ellas. En este gran mundo de los mil, hay muchas razas poderosas con largas herencias. Por ejemplo, está el Clan Espíritu de Hielo y el Clan Espíritu de Fuego. Son dos razas que poseen gran fama en los grandes mil mundos. Lee Schwanton continuó ligeramente. El Clan Luosen también es uno de ellos. En su apogeo, el Clan Luosen era más fuerte que cualquier otro clan. Incluso la Academia Espiritual de los Cielos del Norte, con su profunda experiencia, no podría pretender ser más fuerte en el Clan Luosen en su apogeo. La expresión de Muchen era grave. No tenía una idea clara de cuán poderosos eran el Clan Espíritu de Hielo y el Clan Espíritu de Fuego, pero sabía que la Academia Espiritual de los Cielos del Norte era un cuerpo extremadamente aterrador. Sabía que sólo había estado en contacto con la punta del iceberg de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. ¿Y el Clan Luosen del que era Ludolí en realidad poseía una fuerza tan aterradora? Pero, por supuesto, también dije que eso fue durante la Era Dorada del Clan Luosen. Lee Schwanton miró a Muchen y continuó. El Clan Luosen vive en las tierras rápidas del este de los grandes mil mundos, en el Reino de los Cielos Orientales. El Reino de los Cielos Orientales tiene tantos continentes y fuerzas como estrellas. De estas fuerzas, los cuatro grandes clanes de Dios gobiernan el Reino de los Cielos Orientales. Incontables otras fuerzas se han unido a estos clanes para sobrevivir. Se les considera reyes. ¿Cuatro grandes clanes de Dios? Sí. El Clan Luosen es uno de ellos. Lee Schwanton asintió con la cabeza y continuó. Los cuatro grandes clanes de Dios han habitado en el Reino de los Cielos Orientales durante miles de años, en constante guerra entre sí, acumulando montañas y montañas de deudas de sangre que son imposibles de eliminar. Se podría decir que existe una enemistad irreconciliable entre ellos. El Clan Luosen, de épocas anteriores, estaba en la cima de los cuatro grandes clanes de Dios. Reprimieron a los otros tres clanes de Dios que no se atrevieron a entrar en contacto con sus afiladas espadas. Lástima, permitieron que su suerte floreciera demasiado en aquel entonces y eso los llevó a su actual estado fulminante. Ha llegado el punto en que deben depender de una chica para salvarlos. Lee Schwanton se burló mientras negaba con la cabeza. Las cejas de Muchen se arrugaron ligeramente. ¿Es Luoli la chica de la que habla? Los genios del Clan Luosen se han estado marchitando estos últimos cientos de años. La mayoría de los miembros principales del Clan Real Luosen son como gusanos rollendo al gigante en decadencia. La mayoría de los parientes de Luoli estaban decaídos por su reputación, sumergidos en fantasías de glorias pasadas sin idea de que su Clan Luosen ya está lleno de agujeros. Lee Schwanton se burló. Hace unas décadas, el padre de Luoli era el más destacado del Clan Luosen. Si hubiera podido apoderarse del Clan Luosen, entonces podría haber cambiado su situación. Es una pena que haya sufrido heridas graves y haya caído durante una batalla entre los cuatro grandes clanes de Dios. Su caída fue un duro golpe para el Clan Luosen. El abuelo de Luoli no tuvo más remedio que salir a apoyar, una vez más, a todo el enorme clan. En ese momento, tal vez incluso él también estaba desesperado. Entre toda la gente del Clan Luosen, no había nadie que pudiera heredar esa gran responsabilidad. Afortunadamente, a medida que Luoli creció, reveló un talento que superó con creces el de su padre. A partir de ese momento, aunque todavía era sólo una niña, se decidió que ella sería la próxima emperatriz. Le dijeron que cuando llegara el momento, recibiría una herencia que se había transmitido durante miles de años. Ese enorme clan con las esperanzas de miles de millones de personas. Ella se convertirá en su emperatriz y los protegerá del cruel reino de los cielos orientales para permitir que el Clan Luosen sobreviva. Lee Schwanton entrecerró los ojos mientras pensaba en la niña que debería haber vivido una infancia alegre y despreocupada sin preocupaciones, pero que, en cambio, fue supervisada de cerca por el Clan Luosen. Balanceando su espada larga bajo la cascada, una y otra vez. Enormes olas barrieron ese pequeño cuerpo, hiriéndola con cada impacto. Al final, lloró mientras sostenía su espada larga, sin consuelo sino, en cambio, las estrictas reprimendas de su abuelo. Su padre se cayó cuando ella era muy pequeña, dejando a una madre débil para acompañarla. Sin embargo, a pesar de su tierna edad, era muy sensata. Dejar que su madre la vierda llorar solo le causaría dolor a su débil madre. Por lo tanto, ella soportó sola. La primera vez que Lee Schwanton vio a Luoli, estaba escondida detrás de una piedra, acerrándose a su espada larga y llorando. Pero una vez que terminó de llorar, arrastró su pequeño cuerpo y su espada larga para abrazar las enormes olas una vez más. Muchen estaba en el techo, con el corazón apretado por un dolor indescriptible. Luoli no tendrá mucho tiempo a tu lado, dijo Lee Schwanton en voz baja. ¿Por qué? Dijo Muchen alarmado. Porque Luotiansen no podrá aguantar mucho más. Su vida llegará a su fin en un máximo de cinco años. Y antes de que eso suceda, definitivamente llevará a Luoli de regreso para aceptar su herencia. Además, Luoli debe pasar a la etapa soberana. De lo contrario, el clan Luosen será atacado por los otros tres grandes clanes de Dios. Gracias a esa enemistad de sangre, el clan real Luosen se verá sumido en un caos total. Cualquiera que sea leal al clan, Luosen será masacrado en un baño de sangre masivo. Estos asuntos son muy comunes en el reino de los cielos orientales. Dijo Lee Schwanton a la ligera. ¿Soberano? Muchen entrecerró sus pupilas. Después de la etapa de compleción celestial estaba la etapa soberana. La etapa soberana se dividió en nueve grados, desde el grado uno hasta el grado nueve. El escenario se diferenció aún más en celestial y terrenal. El llamado soberano celestial y soberano terrenal. En términos generales, aquellos que lograron ingresar a la etapa soberana fueron considerados verdaderos expertos dentro del gran mundo mil y poseían la fuerza para convertirse en el señor de un continente. Los soberanos de grado nueve fueron considerados el pináculo de la etapa soberana. Los soberanos terrenales y celestiales eran aún más temibles. En el gran mundo mil, cualquiera que poseyera tal cultivo también tendría fama y sería aclamado como un héroe del presente. Y Loo Lee tuvo que alcanzar la etapa soberana dentro de cinco años, a más tardar. Para clanes poderosos como el suyo, la etapa soberana es el requisito mínimo para convertirse en líder del clan. Loo Tiansen alguna vez poseyó el poder de un soberano terrenal, pero sufrió graves heridas en batallas anteriores. A partir de ahora, su vida pronto llegará a su fin. Por eso recurrirá a cualquier método para crear un líder que pueda contener la situación después de su muerte. Y Loo Lee es el que eligió. Solo ella posee el linaje más puro para recibir este tipo de herencia. De esa manera, sus posibilidades de éxito serán mucho mayores. Dijo Lee Schwanton, lentamente. ¿Mayores posibilidades de éxito? El rostro de Muchen cambió. Significa eso también que hay posibilidades de fracaso. En este mundo, no existe un poder que no tenga un precio. Todo tiene sus riesgos. Lee Schwanton asintió y continuó. Si la herencia falla, Loo Lee morirá. Sin embargo, ese sigue siendo el último recurso. Loo Lee solo necesita regresar al clan una vez que a Loo Tiansen se le acabe el tiempo. Eso podría ser medio año, o tal vez un año entero después. Pero ese momento aún llegará. Lee Schwanton se burló, lástima. El vasto clan Lwosen, en su apogeo, poseía un soberano celestial y dos soberanos terrenales. Eran tan fuertes que intimidaron a los otros tres clanes de Dios para que se sometieran. Incluso poseían una gran fama en todo el gran mundo mil. ¿Quién podría haber imaginado que mil años después, contarían con el apoyo de un anciano que tiene que poner todas sus esperanzas en los hombros de una frágil niña? Lee Schwanton miró a Muchen y habló con voz profunda. ¿Ahora sabes por qué Loo Lee siempre entrena tan duro? Muchen asintió lentamente. No es de extrañar que Lee Schwanton siguiera diciendo que estaba frenando a Loo Lee. El tiempo era lo más importante para ella. Pero gracias a él, ella había venido a la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. Así de grande era su pasión. En este momento, ella también está haciendo todo lo posible para cultivarse por ti. Probablemente piense que cuando usted se entere de esto, será lo suficientemente fuerte como para que usted no tenga que soportar la carga. Ella misma se encargaría de ellos. Lee Schwanton miró a Muchen mientras la comisura de su boca se tornaba con una expresión de agonía. ¿Qué tienes de bueno? La mano de Muchen estaba fuertemente apretada en sus mangas. Cuando llegue el momento, ¿es absolutamente necesario que regrese para aceptar la herencia? Lee Schwanton asintió. No se me ocurriría obstruirla. De lo contrario, no sería nada feliz solo por estar a tu lado. Muchen se rió para sí mismo. No soy tan egoísta. Actualmente, el clan Luosen está disminuyendo. Sus enemigos son una manada de lobos y tigres que miran con avidez sus propiedades. Sin embargo, ninguno de ellos se atreve a moverse. Una razón es Luotiansen. Aunque ese tigre ha envejecido, su poder sigue presente. La segunda razón es porque el clan Luosen consiguió un pedazo de buen karma hace unas docenas de años. Sin querer salvaron a un joven de los planos inferiores. Explicó Lee Schwanton. Oh. Muchen estaba confundido. Claramente no podía ver la relación allí. Lee Schwanton levantó la cabeza, su habitual indiferencia fue reemplazada por un rastro de reverencia. Ese joven de aquel entonces se ha convertido en uno de los señores supremos de los grandes mil mundos. Posee una fama que sacude al mundo. ¿Quién es él? Muchen tenía bastante curiosidad. Una mirada de fanatismo pasó por los ojos de Lee Schwanton. Una vez vagó libremente por los grandes mil mundos. Incluso el antiguo ancestro, un soberano celestial del clan Espíritu del Fuego, no pudo detenerlo y sólo pudo permitirle actuar como deseara. En este momento, él es el señor del territorio del fuego infinito. Él es el emperador de la llama, Xiao Yan. Capítulo 223. Emperador de la llama. El emperador de la llama, Xiao Yan. Cuando Muchen escuchó ese título dominante, se quedó en blanco por un breve momento. Esta no era la primera vez que escuchaba ese nombre. Había oído hablar de ello en la Academia Espiritual del Norte. Pero en aquel entonces sólo había tenido vagas impresiones del nombre. Ahora sabía un poco más sobre el hombre detrás del nombre y lo que eso significaba dentro de los límites del gran mundo mil. Aquellos que se liberaron de sus grilletes, atravesaron los planos inferiores y llegaron a este gran mil mundo. Eran todas figuras extraordinarias con personajes de primera calidad. Tal vez fue por los rangos de los planos, pero aquellos dentro de los planos inferiores tenían limitaciones en cuanto a la altura que podían alcanzar. Sin embargo, una vez que entrarán en el gran mundo de los mil y se adaptaran a él, se convertirían en tigres que habrían entrado en las montañas profundas o en dragones que habrían regresado al mar. Eran figuras deslumbrantes, incluso dentro del gran mundo mil, donde se reunían grandes autoridades. Este emperador de la llama era uno de ellos, así como el ancestro marcial que había desafiado por sí solo a todo el clan espíritu de hielo. El fuego en los ojos de Lishu Anton se dispersó ligeramente mientras miraba a Muchen. Este buen karma cayó casualmente en manos del clan Luosen. En rigor, lo que hicieron no podría considerarse salvar, sino, quizás, más bien ayudar. Cuando el emperador de la llama rompió por primera vez los grilletes del plano inferior y entró en el gran mundo mil, aterrizó en el territorio del clan Luosen por coincidencia. Debes saber que algunas de las energías practicadas en los planos inferiores no son auras espirituales. Este emperador de la llama, por ejemplo, practicó una energía llamada Doki en su plano. Después de ingresar al gran mundo mil, su Doki se convertiría gradualmente en una forma más pura de energía espiritual. La mayoría de aquellos que se han deshecho de las cadenas de los planos inferiores no están familiarizados con este concepto. Como expertos, por supuesto, no estarían dispuestos a permitir que su Doki, ganado con tanto esfuerzo, o cualquier otra energía, se convierta en algo desconocido. Entonces, por supuesto, habría algunos conflictos. La conversión de energía espiritual podría representar un peligro para ellos. Su rechazo podría provocar lo mismo. Ese es el primer gran problema para aquellos que han logrado abrirse paso desde los planos inferiores. Lee Schwanton sonrió. Para gente como ellos, este era un tema bastante divertido. Pero para aquellos que realmente dejaron de lado los grilletes de los planos inferiores y entraron en el gran mundo mil, esto fue un gran dolor de cabeza. Liu Tian-sen conoció al emperador de la llama y lo ayudó a convertir con éxito su energía espiritual. También pudo ver que, aunque el emperador de la llama era joven, tenía conocimientos y experiencia. Liu Tian-sen sabía que cualquiera capaz de romper los grilletes de los planos inferiores sería alguien capaz. Aunque no serían demasiado fuertes cuando acababan de entrar en estos planos, el potencial que poseían era extremadamente aterrador. Es por eso que Liu Tian-sen abandonó su diferencia de estatus y se hizo amigo de él. Sin embargo, el emperador de la llama no permaneció en el clan Liu-sen por mucho tiempo. Se fue justo después de recuperarse. Se dice que fue a buscar a sus dos esposas. Durante mucho tiempo después de eso, Liu Tian-sen no escuchó ninguna noticia sobre él. No hasta hace diez años. Un día, cierta noticia se difundió por los grandes mil mundos. Un hombre se había proclamado emperador de la llama, luchó con el antiguo ancestro del clan Espíritu del Fuego y había entrado en la etapa de cultivo del soberano celestial. Fue una batalla trascendental y las llamas torrenciales habían convertido todo el continente abandonado en un páramo. El antiguo ancestro del clan Espíritu del Fuego ni siquiera pudo dañar al emperador de la llama después de ejercer todos sus métodos. Al final, se vio obligado a admitir la derrota con las manos ahuecadas. El emperador de la llama luego pidió una llama del clan y luego se fue tranquilo y sin preocupaciones. A partir de ese día, el nombre del emperador de la llama se extendió por todo el gran mundo mil. Los ojos de Lishwanton volvieron a brillar. Soberano celestial. Dentro del gran mil mundo, ese tipo de nivel podría convertir a uno en el señor absoluto de un territorio. Y cuando se enfrentó a este emperador de la llama, incluso un soberano celestial se vio obligado a ahuecar las manos en señal de derrota. Una figura tan poderosa como él merecía el título de emperador de la llama. Después de eso, el emperador de la llama fundó el territorio del fuego sin fin. Los expertos se apresuraron como patos haciendo fila. El emperador de la llama no solo tiene el control de todas las llamas entre el cielo y la tierra, sino que su habilidad para refinar elixires también es incomparable. Mis expertos aprovecharon la oportunidad y rogaron por esos elixires. Por lo tanto, el territorio del fuego infinito se transformó en una existencia colosal en solo unas pocas décadas. Lishwanton chasqueó la lengua mientras sus ojos se llenaban de admiración. El gran mundo de los mil era infinitamente amplio y todo tipo de personas poderosas intentaban hacerse un nombre. Sin embargo, no fue tan simple. Muchen también suspiró. El nombre de Flame Emperor realmente no fue en vano. Quizás incluso Luotiansen se sorprendió al enterarse de los logros del emperador de la llama. Probablemente nunca consideró la posibilidad. En aquel entonces, ese joven acababa de llegar al gran mundo mil, pero había logrado hacerse un nombre en solo unas pocas décadas. Sin embargo, ese anciano es orgulloso hasta los huesos, por lo que no se esforzó en asociarse con Englesfire Territory. Tal vez para él, ese favor no fue más que una cosa pequeña, que no vale la pena recordar. Pero hace diez años, cuando el padre de Luholi cayó, todo el clan Luosen estaba al borde de la muerte. En el cumpleaños de Luotiansen, el emperador de la llama envió a alguien para expresar sus buenos deseos. El gesto sorprendió a los otros tres clanes de Dios, que eran como tigres mirando a sus presas. Quizás ninguno de ellos esperaba que el clan Luosen tuviera tal aliado. Después de eso, Luotiansen tuvo que tomar prestado el prestigio del emperador de la llama para apenas mantener a flote al clan Luosen durante más de diez años. Li Shuantong suspiró y continuó. Sin embargo, una vez que la vida de Luotiansen llegue a su fin, la situación definitivamente colapsará. Aunque el nombre del emperador de la llama tiene un gran alcance, el territorio del fuego sin fin está, después de todo, todavía demasiado lejos del reino de los cielos orientales. Además, no es tan fácil tratar con los tres clanes de Dios. Incluso si tienen miedo del territorio del fuego infinito, si el clan Luosen ha decaído hasta el fondo, definitivamente no dudarán en moverse. También sería complicado intentar resolver la situación del clan Luosen con fuerza externa. Podría salvarlos una o dos veces, pero no para siempre. Li Shuantong resumió débilmente. En este momento, la mayoría de los miembros principales de la familia real eran inútiles, aparte de Luoli, que poseía las calificaciones para heredar el clan como emperatriz. ¡Qué alimañas! Si Luotiansen falleciera antes de que Luoli asumiera el control total, entonces el clan Luosen probablemente estaría en peligro. La situación era sencillamente terrible. Muchen sintió dolor al pensar en la carga que Luoli llevaba sobre sus tiernos hombros. Sin embargo, sabía que no había manera de evitar que Luoli regresara. Muchen apretó el puño. Al final, todavía estaba demasiado débil para ayudar a Luoli. Parecía que tenía que acelerar su cultivo durante los próximos cinco años. Tenía que ser de gran ayuda una vez que Luoli tomara el control del clan Luosen. Aunque eso sería difícil, no iba a darse por vencido. Li Shuantong dio a Muchen apretar el puño y dijo. Tienes cinco años como máximo. Sin embargo, no creo que puedas ayudarla realmente en solo cinco años. ¿Quién sabe lo que traerá el futuro? Muchen solo sonrió. El futuro era demasiado impredecible y difícil de juzgar. Pero sabía que haría todo lo posible para alcanzar su objetivo. No importa cuán difícil sea el camino, definitivamente no se rendirá. De lo contrario, ¿cómo encajaría él al lado de una chica tan adorable y querida? Li Shuantong miró al joven que tenía delante. La sonrisa de este último era débil, pero había una resolución incuestionable en sus ojos. Li Shuantong sabía que era imposible alejar a Muchen de Luoli. De vez en cuando, este joven muestra algo de encanto. Su determinación y confianza. Quizás por eso obtuvo el favor de esa chica que tanto carga sobre sus hombros. Le prometí a Luoli que no interferiría más en tus asuntos. Sin embargo, mientras hablaba, su expresión se volvió aguda mientras miraba a Muchen. Espero que no me decepciones. No te estoy pidiendo que le brindes mucha ayuda a Luoli. Solo te pido que no la arrastres hacia abajo. Sus responsabilidades son demasiado grandes y crueles como para que la más mínima pausa signifique destrucción. Muchen levantó la cabeza hacia el cielo estrellado y declaró lentamente. Siento más pena por ella que tú. Li Shuantong. Bajó la cabeza y luego miró hacia Li Shuantong con una expresión seria. Esta fue también la primera vez que llamó el nombre de Li Shuantong sin un prefijo. Habrá un día en el que estaré a su lado una vez más. Cualquier cosa que la aflija, la reduciré a cenizas. Li Shuantong miró el rostro del joven, que estaba tranquilo, pero tenía una onda interminable en sus ojos. Quería decir algo, pero acabó asintiendo. Espero que realmente puedas lograrlo. Todavía hay tiempo para que crezcas. Muchen respondió con un pequeño asentimiento y una sonrisa. Luego su expresión se recuperó mientras respiraba profundamente y preguntaba. ¿Cuál es el nivel del emperador de la llama? Si lo comparas con el ancestro marcial que desafió a todo el clan espíritu de hielo, ¿quién es más fuerte? El emperador de la llama hizo que el antiguo ancestro del clan espíritu del fuego, un soberano celestial, admitiera la derrota con las manos ahuecadas. Sin embargo, esta no es una noticia que se escuche a menudo. Con su talento y algunas décadas para cultivar, no hay manera de que siga atrapado en el mismo lugar. Quién sabe, podría incluso haber superado la etapa de soberano celestial y haber subido a un nivel aún más alto. Después de todo, el gran mundo de los mil es infinitamente vasto. El camino hacia la cima es largo, incluso para héroes como el emperador de la llama. Lee Schwanton sonrió. En cuanto a ese ancestro marcial, también es extremadamente aterrador. Se las arregló para derribar por sí solo una existencia tan grande como el clan espíritu de hielo. Sin embargo, esos tipos del clan espíritu de hielo también son muy astutos. Después de que el ancestro marcial rompió sus defensas e invadió sus terrenos, lograron reprimir su ira e hicieron todo lo posible para cumplir con sus solicitudes. Después de eso, el ancestro marcial estableció la frontera marcial, una a la par con el territorio del fuego infinito. En este momento, el clan espíritu de hielo tiene una relación extremadamente estrecha con la frontera marcial. Aquellos que planeaban atacar al clan espíritu de hielo, ahora deben considerar las figuras detrás de ellos. La frontera marcial, así como ese ancestro marcial. No es fácil decir cuál de ellos es más poderoso. Después de todo, los dos nunca antes habían peleado. La mayoría de la gente se guarda sus opiniones para sí misma. Lee Schwanton se frotó la barbilla, sin embargo, realmente me gustaría ver cuál es más fuerte, entre el emperador de la llama y el ancestro marcial. Muchen tampoco pudo evitar reír mientras miraba hacia los infinitos cielos estrellados. El gran mundo de los mil era infinitamente vasto, lleno de muchas cosas brillantes que nunca había conocido. Sin embargo, creía que algún día estaría calificado para estar en el corazón de los grandes mil mundos y tener una gran batalla con los soberanos de los planos inferiores. Capítulo 224. Misión de rango celestial. Al final, Lee Schwanton se fue. Sin embargo, el corazón de Muchen todavía latía salvajemente con toda la información que acababa de recibir. Lo que Lee tenía sobre sus hombros era mucho más pesado de lo que pensaba, lo que le causaba aún más dolor. Hacia esa chica tonta que podía dejar un asunto tan importante para reunirse con él en la Academia Espiritual de los Cielos del Norte, se sintió profundamente conmovido. Nada podría ser mayor que la gracia de una belleza. Sí, uh, uh. Poco después de que Lee Schwanton se fuera, un rayo de luz voló bajo la noche. Una figura esbelta aterrizó en el edificio. Era Luoli, que acababa de regresar de cultivar. Cuando Luoli vio a Muchen parado allí, quedó un poco desconcertada. Sin embargo, ella todavía le mostró una sonrisa gentil, tan clara como un manantial que fluye a través de las montañas, suavizando los corazones de cualquiera que lo viera. Los ojos de Muchen estaban fijos en la hermosa chica que tenía delante, quien emitía una distante sensación de tranquilidad. La profunda emoción en sus ojos hizo que el rostro de la niña se sonrojara. ¿Qué pasó? Preguntó Luoli mientras tocaba su exquisito rostro. Muchen se acercó lentamente a Luoli bajo su mirada tímida. Extendió el brazo y abrazó su esbelta y delicada cintura. La cara de Luoli se sonrojó mientras miraba a su alrededor. Solo después de asegurarse de que no había nadie más allí, sus esfuerzos se debilitaron mientras se hundía en sus brazos. Ese olor familiar alivió el cansancio que había acumulado por cultivar durante los últimos días. Lo siento dijo Muchen ligeramente mientras hundía su rostro en su largo y fragante cabello. Luoli se sorprendió un poco. ¿Qué estás diciendo de repente? Antes, me dijiste que enamorarse de mí obstaculizaría tu cultivación. Pensé que era una broma. Nunca imaginé que realmente te traería problemas. Muchen todavía recordaba su tiempo en Spirit Road. La razón de esta chica para perseguirlo durante medio año. En aquel entonces, lo había encontrado bastante divertido. Pero después de conocer la situación de Luoli, se dio cuenta de que ella no había estado bromeando cuando dijo esas palabras. Gracias a él, ella sacrificó gran parte de su importante tiempo de cultivo. Luoli usó sus delgados brazos para alejarse del pecho de Muchen. Sin embargo, su delicado rostro permaneció fruncido mientras lo miraba fijamente y decía. No me gusta lo que estás diciendo. Era fácil ver que estaba molesta por la forma en que él se burlaba de sí mismo, diciendo que sólo la estaba obstaculizando. ¿Qué escuchaste? Después de todo, Luoli era una mujer inteligente. Se dio cuenta de que Muchen estaba actuando de manera extraña. Pasó sus encantadores ojos por el techo y preguntó. ¿Entonces, Lee Schwanton te visitó? ¿Qué dijo él? Su ira estalló tan pronto como terminó esas palabras. ¿Qué hizo ese Lee Schwanton? ¿Realmente pensó que tendría una pelea con él? Muchen sonrió, extendió la mano y rozó el exquisito rostro de Luoli. Su voz era suave cuando respondió. No lo culpes. Debería haber sabido todo eso. Un buen día, podré estar a tu lado y hacer trizas todos esos asuntos. Luoli suspiró suavemente mientras se arrojaba hacia el pecho de Muchen y lo mordisqueaba ligeramente uno. No hablemos de eso. Esas palabras fueron demasiado pesadas. Se sentía cansada sólo de pensar en ellos. Ella tampoco quería arrastrar más a Muchen a esto. Muchen sonrió mientras la abrazaba con más fuerza. ¿Estás seguro? Lo hecho, hecho está. No te dejaré ir. En esta vida, ya eres mía. La mujer de Muchen. ¿Qué quieres decir con lo hecho, hecho está? Eso suena tan horrible. Esto no tiene nada que ver contigo Luoli. Se rió ligeramente mientras le ponía los ojos en blanco. Su aire encantador inquietó a Muchen. Estás en mis brazos y aún te atreves a decir que esto no tiene nada que ver conmigo. Alguien necesita una bocetada. Muchen se rió entre dientes. La mano que había estado enredada alrededor de su cintura casualmente se deslizó hasta su trasero y le dio un ligero golpe. El tierno rostro de Luoli se puso rígido y se puso rojo. Volvió a morder tímidamente el pecho de Muchen, esta vez con más fuerza. Muchen abrazó a la niña, levantó la cabeza hacia el cielo estrellado y suspiró profundamente. Cuando habló junto al oído de Luoli, su voz se llenó de resolución. Luoli, puede que esté débil en este momento y no puedes depender de mí. Pero créeme, algún día estaré realmente a tu lado. Cuando llegue ese momento, me encargaré de todas las olas que vengan hacia ti. Cualquiera que te haya intimidado y agraviado, lo haré pedazos. Luoli, por favor espérame. Espera a que me convierta en un experto absoluto. Hacia el final, su voz era tan suave como un susurro. Sin embargo, transmitía una determinación inquebrantable desde lo más profundo de su corazón. Los ojos de Luoli se pusieron rojos ante el suave susurro en sus oídos. Una calidez recorrió su cuerpo desde lo más profundo de su corazón. Ella extendió sus brazos de jade, abrazó la cintura de Muchen a cambio e hizo un suave en reconocimiento. Luego levantó la cara hacia Muchen, se puso de puntillas y lo besó en los labios. Muchen, te esperaré. No me importa si eres un ordinario o un experto absoluto. Todavía estaré esperándote. Al día siguiente, Zulinger visitó el área de estudiantes de primer año y encontró a Muchen, que todavía estaba apretujado en su edificio. ¿Tienes algo para mí? Muchen estaba bastante sorprendido por la repentina aparición de Zulinger. La niña se llevó las manos a la espalda mientras miraba el pequeño edificio con interés. Una sonrisa llenó su rostro. Vine a buscarte con buenas noticias. Ella sonrió y continuó. ¿Puedes hacer un viaje conmigo? Mi hermana mayor quiere verte. ¿Tu hermana mayor? ¿Zu Shuan? Muchen quedó en blanco. ¿Zu Shuan lo estaba buscando? Los dos nunca habían interactuado realmente antes, ni él la había conocido en el pasado. Zulinger asintió. Tenga la seguridad de que no es nada malo. Es posible que otras personas ni siquiera tengan esa oportunidad, incluso si suplicaran, dijo mientras caminaba. Muchen vaciló y luego la siguió. Bajo el liderazgo de Zulinger, los dos abandonaron el área de estudiantes de primer año y se dirigieron hacia el área norte de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. Después de aproximadamente media hora, Muchen siguió a Zulinger mientras descendían hacia un lago. En el corazón del lago había una pequeña isla poblada solo por un puñado de casas cuidadas. En ese momento, una niña vestida de blanco estaba parada frente a una de las casas de bambú. Su encantador rostro tenía una sonrisa de dulce carácter mientras observaba a los dos descender. Hermana mayor Zulinger saludó a la chica de blanco. Muchen quedó bastante desconcertado por la aparición de esta asombrosa belleza dentro de los terrenos de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. Su vestido blanco envolvía delicadamente su cuerpo exquisito pero lleno. Su largo ella era tan oscuro como la tinta, y su dulce comportamiento era verdaderamente hermoso. Hermana mayor Sushuan. Muchen ahuecó sus manos hacia la chica. No tienes que ser tan educado. Sushuan sonrió levemente y continuó. Te llamé hoy porque acepté una misión Eabenrank de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. Quería ver si estás interesado. ¿Una misión Eabenrank? Muchen se quedó en blanco y respondió torpemente. Parece que no poseo las calificaciones para unirme a una misión de este rango, ¿verdad? Por supuesto, sabía sobre el Salón de Misiones de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte, que estaba a cargo de distribuir todo tipo de misiones. Aquellos que pudieran completar estas misiones recibirían enormes recompensas. Las recompensas se diferenciaron en tres rangos. La misión Eabenrank de la que habló Sushuan era de alto rango. Este tipo de misión no sólo requería fuerza, sino también suficiente experiencia. Incluso si un estudiante de primer año como Muchen poseyera la fuerza necesaria, todavía no tendría las calificaciones para aceptar la misión. En términos de fuerza, posees bastante. En cuanto a la experiencia, puedo manejarla por usted. Dijo Sushuan a la ligera. ¿Por qué me preguntó la hermana mayor Sushuan? Dijo Muchen confundido. Las misiones Eabenrank rara vez se veían. No cualquiera podría aceptar uno. Aunque hubo algunos riesgos asociados con la misión, las recompensas fueron amplias. Si Sushuan quisiera anunciar que estaba buscando socios, definitivamente habría multitudes de estudiantes poderosos corriendo hacia ella. Sushuan miró a Suringer. La razón por la que preguntó personalmente por Muchen fue porque Suringer seguía sugiriéndolo, por supuesto. Además, no tenía una mala impresión de Muchen. Esta oferta podría considerarse su reconocimiento de ello. Por lo tanto, ella lo había llamado. Tu actuación durante la etapa de batalla espiritual es la razón por la que te busqué. Quizás haya otros que también posean suficiente fuerza. Sin embargo, no tengo una opinión muy buena de ellos. Sushuan sacudió ligeramente la cabeza y continuó. Esta misión Eabenrank está restringida a un equipo de cinco personas. Contándote a ti, ya somos cuatro. Si esta misión es un éxito, cada persona recibirá 1.500.000 puntos de valor espiritual. ¿1.500.000 puntos de valor espiritual? ¿Tantos? Después de escuchar eso, incluso Muchen tuvo que respirar aire frío antes de volver a su calma habitual. ¿Esa fue la recompensa por una misión Eabenrank? ¿1.500.000 puntos de valor espiritual todos a la vez? Si hiciera eso tres o cuatro veces más, ¿no podría comprar la esencia de sangre del dragón marino del norte? Eso en realidad no es mucho. La misión Eabenrank que aceptamos es solo de bajo grado. Si hubiera sido una misión de high grade Eabenrank, la recompensa podría ser de hasta 8 millones. Sin embargo, en los últimos años solo una persona ha logrado completar una misión de este tipo. Zulinger sonrió. 8 millones, la boca de Muchen no pudo evitar temblar y sonrió amargamente. ¿Fue Shen Kang-sen quien lo completó? Eh, solo ese tipo podría realizar tal tarea. Sushuan asintió levemente. Su tono contenía una pequeña cantidad de lamento. Aunque ocupaba el puesto 3, comprendió que había bastante distancia entre ella y Shen Kang-sen. Además, esta misión Eabenrank que acepté es bastante especial. No es una misión de recompensa por matar o arrestar. Es una misión de búsqueda del tesoro espiritual. En otras palabras, se supone que debemos buscar lugares ocultos que se hayan transmitido desde la antigüedad. En términos generales, debería haber muchas artes espirituales, artefactos y todo tipo de tesoros dejados por los antiguos predecesores. La Academia Espiritual de los Cielos del Norte no nos exige que entreguemos todo lo que encontremos. De hecho, podemos conservar los tesoros. Sushuan sonrió, por lo tanto, las misiones de búsqueda del tesoro espiritual son las más populares dentro de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte. Básicamente, estamos tomando información de la Academia Espiritual de los Cielos del Norte y obteniendo todos los beneficios. Muchen estaba interesado en las palabras de Sushuan. No estaba realmente interesado en los tesoros. En realidad fueron esos 1.500.000 puntos de valor espiritual los que lo conmovieron. Hermana mayor Sushuan, Muchen vaciló por un breve momento y luego dijo, estoy bastante interesado en esta misión. Sin embargo, ¿puedo tomarme la libertad de hacer una solicitud? ¿Qué es? Sushuan sonrió. Muchen sonrió bastante avergonzado y dijo, ¿podría reservar un lugar adicional en esta misión? Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 225. Caza del Tesoro Espiritual. ¿Quieres otro lugar? Sushuan quedó bastante sorprendido por la solicitud. Ella dudó por un breve momento antes de responder. Solo queda un lugar y los candidatos ya han sido determinados. Habló en un tono algo de disculpa mientras miraba a Muchen. No había nada que Muchen pudiera hacer. Originalmente quería recomendar a Lugoli, pero como el equipo ya estaba lleno, lo único que podía hacer era olvidarlo. Solo le preocupaba que si dejaba a Lugoli solo en la academia espiritual de los cielos del norte, ella ya no tendría que él la distrajera. Definitivamente entraría en un intenso estado de cultivo. Muchen no sabía si eso era bueno o malo. Aparte de nosotros dos que estamos en esta misión, también está la hermana mayor Liking, rango 23 del rango celestial. Ella es la famosa belleza de hielo de nuestra academia espiritual de los cielos del norte. El otro es Guoxion, rango 20 del rango celestial. Ya los elegí hace un tiempo, así que no sería bueno cambiarlos ahora. Dijo Zulinger. Entonces, parece que he sido grosero. Muchen sonrió. Como no pareces tener ningún problema con eso, entonces nuestros compañeros de equipo están resueltos. Saldremos en tres días. Cuando llegue el momento, nos reuniremos aquí, dijo Zushuan asintiendo. Muchen asintió en respuesta. Parecía que tendría que abandonar la academia espiritual de los cielos del norte por un tiempo. Muchen también sentía curiosidad por el continente de los cielos del norte que se encontraba fuera de la academia espiritual de los cielos del norte. ¿Cómo podría rechazar una oportunidad tan buena de salir? Continuó charlando con Zushuan, hasta que ambas partes se familiarizaron un poco más entre sí. Como ésta parecía ser la casa de las hermanas, finalmente Muchen decidió terminar su estadía y estaba a punto de irse después de tomar sus manos. Sin embargo, sonó un boom sónico que lo obligó a detenerse en seco. El boom se convirtió en una figura y aterrizó en la pequeña isla. Era un joven esbelto con cabello verde y un rasgo facial bastante demoníaco. Este joven de cabello verde era el rango 4 del ranking celestial, Eyao. Cuando apareció, solo miró a Muchen con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, también había un rastro de brillo críptico escondido en lo profundo de sus ojos. Jaja, Zushuan, ¿cómo van las cosas de antes? Eyao miró a Zushuan mientras sonreía. Cuando Zushuan vio a Eyao, su rostro de temperamento dulce todavía tenía una sonrisa, pero Muchen se dio cuenta de que definitivamente había una cortesía bastante descontenta. Ella sonrió y respondió. Pido disculpas, pero los miembros para esta misión ya han sido determinados. Eyao, eres demasiado fuerte para que esta misión sea un desafío para ti. Si te uniste, ¿cómo podría tener algún efecto entrenar? Muchen entendió la situación. Parecía que Eyao quería unirse a la misión. Sin embargo, Zushuan fue bastante hábil con sus palabras. Claramente lo estaba rechazando, pero lo estaba expresando de una manera muy amable. Pero Eyao tampoco era un don nadie. Por supuesto, esto, no perdería los estribos por una frase tan simple de Zushuan. Él sonrió levemente y dijo. No lo digas así. Aunque esta misión del tesoro espiritual es más adecuada para obtener ganancias que para entrenar, la Academia Espiritual de los Cielos del Norte solo le proporciona la cantidad más básica de información. Nadie sabe cuán difícil podría ser realmente la misión. Además, si otros expertos poderosos descubren el tesoro, las cosas podrían ponerse peligrosas. Si terminara en una pelea, ¿no sería más seguro con un segundo guardia? Las pupilas de Zushuan se concentraron ligeramente mientras ella sonreía levemente. Dudo que tengamos la fortuna de encontrar un tesoro espiritual lo suficientemente valioso como para justificar tal situación. Todo pide estabilidad. Eyao sonrió. Su línea de visión se desvió hacia Muchen. Un rastro de luz brillante pasó por sus ojos cuando reconoció a Muchen. Después de todo, la batalla de ese día le dejó una profunda impresión. Jaja. Este debe ser el hermano menor Muchen. Soy Eyao. Eyao se acercó a Muchen con una suave sonrisa. La expresión de Zushuan cambió ligeramente cuando lo vio dirigir su atención hacia Muchen. Entonces, eres el hermano mayor Eyao. Muchen miró a Zushuan y notó los cambios en su rostro. Sin embargo, mostró una ligera sonrisa y juntó sus manos cortésmente. Entonces, este tipo era el rango 4 del ranking celestial, Eyao. Una figura influyente de la academia espiritual de los cielos del norte. No me andaré con rodeos. Eyao mostró una amplia sonrisa y cortésmente dijo. Deseo unirme al equipo de Zushuan en esta misión. Creo que el hermano menor Muchen tiene un lugar. Espero que el hermano menor Muchen pueda dejarme tenerlo. Definitivamente te pagaría mucho por este favor. Muchen frunció el ceño. De hecho, Eyao lo había apuntado para el puesto. Eyao volvió a sonreír cuando vio a Muchen fruncir el ceño. Hermano menor Muchen, soy muy consciente de que esta misión tiene una recompensa de 1.500.000 puntos de valor espiritual. Usted puede descansar seguro. Si esta misión tiene éxito, compartiré contigo la mitad de los puntos de valor espiritual. De esa manera, podrás obtener 750.000 puntos de valor espiritual sin tener que hacer nada. Creo que no es un mal negocio, ¿verdad? ¡Qué generoso! Muchen sonrió interiormente. Eyao realmente parecía querer este lugar. Demasiado. Muchen miró distraídamente el lago, pero en realidad, estaba prestando atención a las hermanas. Se dio cuenta de que Shushuan no podía soportar a Eyao. Sería inapropiado que le diera el lugar. Pido disculpas, hermano mayor Eyao. Este lugar me lo dio la hermana mayor Shushuan y no tengo los derechos para dárselo a otra persona. Si el hermano mayor Eyao puede convencer a la hermana mayor Shushuan, entonces puedo dártelo sin ninguna condición. No necesito esa mitad de los puntos de valor espiritual. Muchen sonrió levemente. Muchen no había sido muy educado al respecto, había rechazado descaradamente la solicitud sin dejar a Eyao con ninguna cara, y le había devuelto el problema a Shushuan. Pero con la personalidad de Shushuan, Eyao definitivamente no estaba obteniendo ese lugar. Astuto los labios de Shushuan se curvaron ligeramente hacia arriba. Sus encantadores ojos miraron a Muchen, llenos de una sonrisa extremadamente encantadora. Por supuesto, Eyao se dio cuenta de que Muchen solo estaba dando excusas. Aunque Eyao tenía una sonrisa en su rostro, sus ojos brillaron con un escalofrío en el fondo. El hermano menor Muchen debería ponerme cara. En el futuro, si necesitas ayuda en la Academia Espiritual de los Cielos del Norte, definitivamente haré todo lo posible para ayudarte. Muchen sacudió ligeramente la cabeza mientras mantenía su atención. Podía sentir la oscuridad profunda dentro de los ojos de Eyao. Entonces, entendió por qué no le agradaba a Shushuan. El corazón intrigante de esta persona era profundo. Aunque parecía fácil llevarse bien con él, en realidad tenía un carácter bastante oscuro. No era alguien con quien fuera fácil tratar. La sonrisa de Eyao desapareció un poco ante el continuo rechazo de Muchen. Sin embargo, siguió siendo cortés como siempre. No estalló cuando respondió. Si ese es el caso, parece que estaba siendo agresivo. Eyao se volvió hacia Shushuan y le dijo. Shushuan, no iré esta vez. Espero que todos regresen sanos y salvos. Si existe la posibilidad la próxima vez, por favor infórmame. Conmigo cerca, definitivamente podré protegerte. Sus rasgos faciales eran excelentes y bastante encantadores cuando se preocupaba por ser amable. Sin embargo, ninguno de ellos se dejó engañar. Por supuesto, no caerían en su teatralidad. Shushuan asintió levemente pero no dijo nada. Entonces, me despediré primero. Eyao sonrió hacia Shushuan y le dio una mirada significativa a Muchen antes, tomando sus manos y saliendo. Muchen miró a los ojos ligeramente oscuros de Eyao y sacudió ligeramente la cabeza. Parecía como si hubiera ofendido a alguien, otra vez. Aparte de Shushuan entre los cinco primeros del ranking celestial, ya había peleado con Lee Shwanton y ni siquiera había visto a Shen Kang-sen. En cuanto a Eyao de rango 4 y Shwang de rango 5, no se llevaban bien con él. Una calamidad inesperada ha descendido del cielo. Dijo Muchen impotente mientras suspiraba. Shushuan se tapó la boca mientras se reía levemente. Por supuesto, serías tú quien podría desafiar a Lee Shwanton. Me preocupaba que le dejaras quedarse con el lugar. Arriesgué mi vida solo para intercambiar tres golpes con Lee Shwanton. No lo considero un desafío en absoluto. Muchen sacudió la cabeza y continuó con un poco de duda en su voz. Hermana mayor Shushuan, Eyao es mucho más fuerte que yo. Si fuera, entonces la tasa de éxito de esta misión aumentaría muchas veces. ¿Por qué lo rechazaste? Además, también parece estar interesado en la hermana mayor Shushuan. En la Academia Espiritual de los Cielos del Norte, hay muchas personas que quieren a mi hermana. Debería aceptarlos todos. Zulinguer resopló. Al menos no hay muchos que puedan compararse con Eyao. Muchen sonrió. Shushuan sacudió ligeramente la cabeza y respondió ligeramente. Las intrigas de Eyao son demasiado profundas. No me gusta. Ese tipo de persona no es adecuada como compañera confiable. Entonces, parece que vale la pena confiar en mí, sonrió Muchen. Estoy abrumado por el favor. Shushuan se rió y dijo suavemente. Aún estás bajo observación. En cuanto a la confianza, tendremos que ver. Muchen se rió y no dijo más. Luego, agitó la mano y se fue volando. Dado que podría abandonar la Academia Espiritual de los Cielos del Norte, tendría que hacérselo saber a Lugoli. En el bosque fuera del lago, la cara de Eyao estaba fría mientras observaba a Muchen volar sobre su cabeza. Sus ojos se llenaron de escalofrío y oscuridad. Jefe, ¿ese Shushuan no te dejó unirte a la misión? La voz vino de un joven flaco al lado de Eyao. Esa mujer realmente no sabe tener tacto. Con la ayuda del jefe, ¿qué tipo de misión no sería fácil? Pero jefe, esa misión Ea Ben Rang no era muy infrecuente. Escuché que es sólo una misión de búsqueda de tesoros espirituales. Sólo un tesoro espiritual ordinario. ¿Qué sabes? Eyao agitó sus mangas y ladró fríamente. La misión de Shushuan está en Withered Dragon y Locke. Aunque la descripción de la misión sólo mencionaba un rico tesoro espiritual, lo he comprobado en secreto. Hace unos cientos de años, hubo un experto máximo que apareció en Withered Dragon y Locke. Su nombre era Dragón Blanco Soberano. También cayó en Withered Dragon y Locke. Sin embargo, su tumba nunca ha sido encontrada. Con la aparición del tesoro espiritual ahora, existe la posibilidad de que este dragón blanco soberano lo haya dejado atrás. No sería entonces un tesoro del espíritu soberano. El joven flaco se sorprendió. Un tesoro espiritual de este nivel no era ordinario. Sería suficiente para hacer babear a muchas fuerzas. Estaba lejos de ser una misión de rango celestial de bajo grado. Eyao se burló y dirigió su mirada hacia el lago. En sus ojos brilló un rastro de crueldad. Si realmente es un tesoro del espíritu soberano, entonces el equipo de Shushuan no lo tendrá fácil. Veré cuántos de ellos pueden volver con vida. MMM. Sin saber apreciar los favores.